1 y 31 minutos, buenas noches amigos, desde luego que la actualidad tiene un sinfín de tentáculos, están pasando muchísimas cosas, los que hablaban de la clave del 11, del 11, del 11, no se equivocaban, a nivel sociológico, a nivel económico, a nivel político, todo está muy removido. Tanto que nosotros, ¿sabéis lo que hemos decidido? Casi casi guarecernos en nuestro pequeño cubil clásico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hemos elegido un mundo que casi por fortuna se aparta de lo cotidiano, un mundo que es eterno, un mundo que nos habla de misterios genuinos, antiguos, o algunas cosas como las que vamos a contar hoy nunca son antiguas, sino siempre presentes. Podríamos empezar la introducción de este asunto, de este tema, de este dosier de esta noche, con muchísimas palabras, historias, clasificaciones, adjetivos. De la tabla, las letras, y sobre todo de la ansia de comunicación con otras cosas superiores a lo humano por parte de nuestra especie, se ha dicho casi todo. Todo lo que diga yo es redundar. Así que, ¿por qué no empezamos con un caso? ¿Por qué no empezamos con un caso? Veréis, estamos haciendo un dosier, porque en breve, en la televisión, en nuestro programa hermano o mayor, o como queréis llamarlo, resulta que vamos a hacer una especie de toma de postura o posición respecto a los diferentes estudios que hoy en día existen sobre la Ouija. Al decir Ouija, planteamos algo absolutamente familiar para la mayoría de los oyentes, estoy seguro. De cualquier edad. Pero, ¿cuál es la edad de la propia Ouija? ¿Cuándo nació? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sabéis que en algunos países de América, me refiero a América Latina, hay peticiones políticas de prohibición de la Ouija? Hay un estudio científico, por ejemplo, en otro de esos países, que nos habla de conexión entre suicidio infantil y Ouija. Pero, ¿cuánto mito y cuánta verdad? ¿Qué han llegado a saber nuestros investigadores, las personas autodidactas que han pasado décadas delante de ese tablero, entrevistando a personas? Hemos querido que nos cuenten cosas, que nos cuenten cosas, y hemos querido incluso que rememoren algunas experiencias propias. Ya no es hablar del caso de no sé quién o el caso de no sé cuál, sino que los investigadores directamente nos revelen lo que les pasó en cierta sesión de Ouija. Lo que ellos con sus ojos pudieron llegar a Berri. Quizá con eso tengamos una opinión. Hemos lanzado una pregunta que luego haremos eco con ella, para que nos deis un primer dato para el sondeo. Y tenemos buenos amigos, eso siempre. Pero, ¿por qué no empezamos con uno de esos casos personales? Hay uno, bueno, muchos, pero uno que me ha dejado asombrado. Esta noche es de asombro y de especial participación. Lo vais a entender enseguida. Mirad, Francisco Azorín es químico. Un químico que además está dentro del ámbito docente. Da clases a alumnos. Y desde hace 30 años ha investigado el tema de la Ouija, que no es tema fácil. Nada más cercano y más sencillo, para algunos más burdo, pero nada tan lleno de fenomenología. Toda fraudulenta, toda absurda, o hay alguna realidad que nos pueda ayudar a comprender lo que ya hacían los antiguos con sus primitivas Ouijas. La necesidad de conectar con el ultramundo, lo que se supone, lo que está más allá de lo físico. En el fondo la Ouija no deja de ser una plasmación de ese eterno anhelo. Aunque, y también lo vamos a comentar, hay muchas veces más de las deseables en las que la operación sale mal. Muy mal. Veréis, escuchad esta historia, porque nos hace entrar en ambiente. Y por fortuna, mientras el mundo se desmorona o no, que espero que no, por supuesto, pero con toda esta agitación afuera, nosotros nos sentimos un grupo de amigos en el Estudio 1, con esta penumbra, un café humeante, unos flexos que iluminan no mucho, y la sensación de contar y aprender. Y eso es sentirse, de alguna forma, en los días que corren, bastante protegido. Francisco Azorín, principios de los 80, estaba haciendo una Ouija, que ya es curioso, con la que era su prometida. ¿Qué pasó? Lo cuenta él. Hicimos una sesión de Ouija, y nos salió una entidad que dijo que nos conocía. Esta entidad dijo algo muy interesante para nosotros. Dijo que Elvira realmente no era Elvira, era Jenny. Cuando le preguntamos que quién era Jenny, nos dijo que Jenny era Mari Eugenia. Entonces yo miré a mi novia en esa época y vi que se estaba poniendo roja, amarilla, verde y de todos los colores. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Elvira justamente es melliza de otra hermana suya, que justamente le pusieron el nombre de Mari Eugenia. Claro, había una posibilidad. La posibilidad de que la muerta realmente, porque luego su hermana gemela a los pocos días murió, que la muerta hubiera sido Elvira y no Mari Eugenia. O sea, que Mari Eugenia viviera. Bien, pues yo le dije, cuando Elvira me contó este dato que yo no sabía, yo le dije que no se preocupara porque en las sesiones de Ouija a veces salían entidades burlonas que nos pueden decir, pues entre otras cosas, muchas tonterías. Ella, no obstante, cuando llegó a su casa, francamente preocupada, habló con su madre, y su madre dijo, tú no tienes por qué preocuparte Elvira, porque yo estoy convencida de la que vive eres tú, la que vivía era Elvira, y la que murió fue tu hermana Mari Eugenia. Bien, pues así quedó la cosa. ¿Qué ocurrió? Pues al cabo de unos cuantos años, cuando fuimos a casarnos y pedimos nuestras respectivas partidas de nacimiento, ella, cuando recibió su partida de nacimiento de un pueblo de Cuenca, pues resulta que en esa partida de nacimiento, la única persona viva que costaba era Mari Eugenia. Santiago Vázquez, amigo, a veces la Ouija tiene estas sorpresas. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. La Ouija nos sorprende una y otra vez, y lo que es más importante, que nos damos cuenta que hay una casuística enorme, abundantísima, y como acabamos de escuchar, muy, muy interesante, que denota una inteligencia por parte de quien se comunica en esa sesión de Ouija. En este caso, Santiago, tú que llevas muchísimos años investigando este asunto y que eres de sobra conocido para nuestros oyentes, divulgando e investigando sobre todo los ámbitos de la parapsicología, hablamos de un químico, de un profesor, que desde luego, después de una experiencia así, y no me extraña, dedica o gira su vida, y aparte de las fórmulas químicas y la tabla de elementos y mil cosas, piensa que en esa tabla hay algo. Es que al final, su mujer de alguna forma no era la correspondiente a la partida de nacimiento. Un típico cambio, un típico giro, un documento que solo está en las partidas de bautismo, y la Ouija parecía saberlo. ¿Es el contenido inconsciente de esa propia persona que ni siquiera conocía ese cambio en su propia identidad la que plasma algo en esas letras y esa tabla? ¿O son entidades ajenas? Es la gran pregunta, quizá. Las que intervienen en esa especie de rito. Cabe las dos hipótesis. Es decir, puede ser perfectamente un fenómeno de percepción astasensorial, pero también puede ser que la causa que está provocando ese fenómeno tenga, en este caso, clarividencia. Es decir, conocimiento de cosas ocultas. Vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar de casuística. Y vamos a hablar, en el fondo, de un dossier que muchos amigos, desde luego, esperaban. Dossier Ouija. Y de inmediato abrimos las tablas de comunicación, casi más que líneas, ¿Para qué nos contéis vuestro masterial, vuestro sentimiento, vuestra propia opinión? Yo creo que puede ser una noche, como digo, bien interesante. En San Diego, California, el día 26, cifra la agencia de noticias la información, Ernst Turley, 46 años, oficial naval retirado, muere en el hospital, hospital naval, por las heridas de bala que le ha provocado su hija Mati. La hija tiene solo 15 años. Hubo un testimonio en la corte de Arizona, corte juvenil destinada a este tipo de casos, año 33, repito, y informa de que la tabla Ouija fue la que le confesó, directamente, que asesinara a su padre para que su madre cumpliese su sueño de casarse con un joven vaquero de la zona. Ella, en el testimonio que aparece en New York Times como juicio, declara, mamá, le pidió la tabla que decidiera entre mi papá y su amigo, el vaquero. Como de costumbre, al principio, la tabla se movió alrededor sin significado. De repente, deletreó que yo tenía que asesinar a mi padre. Fue terrible. Me estremecí. Mamá le preguntó a la tabla si el disparo sería certero y respondió que sí. Le preguntamos que se debería usar en el asesinato y dijo, respondió la tabla, que una escopeta. Traté de asesinar a mi padre al día siguiente, pero no pude. Me puse nerviosa. Sin embargo, unos días después, lo conseguí en el corral. Levanté la escopeta y apunté cuidadosamente entre los hombros y de nuevo me puse nerviosa. Pero pensé en mi querida madre y en todo lo que significaba para ella. No podía fallar. Mi mano temblaba horriblemente, pero... Levanté la escopeta y tal y como dijo la tabla, disparé. Desde luego que si la ouija es peligrosa o no, será motivo de... datos. Datos importantes, los vuestros. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hemos investigado, has investigado mucho en los orígenes reales, entre tanto mito y tanta ficción y tanta realidad y tanta constancia de la tabla ouija. Pero hemos lanzado una pregunta que creo que es clave y hemos hecho hasta, si me permitís, una pequeña porra o apuesta múltiple en el equipo. Una pregunta clave, fundamental hoy en día. Una pregunta a la que ya pueden responder nuestros oyentes es en Iker Jiménez.com, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Has practicado la ouija? Creo que muchos de los que estamos aquí hemos perdido porque creemos que casi todos en la adolescencia hemos practicado la ouija, ¿verdad? Pues no, el 67,5% frente a un sí que ha votado el 32,5%. Santiago Camacho, ¿te sorprende? Sí, no, me sorprende porque pensaba que iba a salir el resultado más o menos al contrario. Pero luego pensando... Yo como poco, la verdad. Pero luego pensando que tampoco es que seamos una muestra específicamente representativa de lo que es la sociedad, pues a lo mejor entre la gente entre comillas más normal no sea tan común el haber hecho la ouija a ciertas edades. Pues me extraña mucho Santiago porque si sabemos algo, al otro Santiago se lo digo, es que hoy en día en España luego aprenderemos en épocas de crisis se incrementa el número de practicantes de la ouija, de sesiones, de búsqueda de respuestas, de angustias personales, pero si algo hemos sabido en los últimos años y seguramente esté ocurriendo ahora en algún lugar, en alguna cosa, ahora a la 1 y 43 minutos en algún sitio un grupo de personas incluso de gran nivel cultural se juntan en torno a un tablero y a un vaso o a una planchette buscando respuestas científicos y personas con la mente bien amueblada y nada dados al misticismo que sin embargo sí que practican esto. Cierto, esto es algo desconocido pero hay que decirlo y ya vas toda la razón es decir que las prácticas espiritistas si nos remontamos atrás en el tiempo han estado integradas por grandes y eminentes hombres de ciencia esto es cierto y también es cierto que actualmente ocurre yo conozco casos tú conoces casos conocemos casos de personas muy cultas muy preparadas muy versadas que practican de vez en cuando este mal llamado juego de la ouija porque tenemos ansias de saber es decir yo creo Iker que eso es inherente en el ser humano es decir las ganas de conocer lo que puede haber como hipótesis claro está lo que puede haber después de la muerte que nos espera que hay ahí sinceramente apasiona y despierta este interés pero claro tenemos la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda como sabemos es que entraña sus peligros y no son pocos además con la ouija hay una cosa que con respecto a otro tipo de fenómenos o otro tipo de prácticas no podemos saber y con la ouija sí podemos saber cuánta gente la practica y podemos saber cómo se incrementa o cómo desciende su práctica porque al ser un juego un tablero que es marca registrada de una determinada firma juguetera cuyas ventas están perfectamente cuantificadas sabemos por ejemplo que ahora mismo sobre todo desde el 2001 a esta parte en Estados Unidos estamos viviendo una de las épocas doradas de la ouija en ese país épocas que coinciden siempre con los momentos en los que hay sobre todo una guerra las guerras en Estados Unidos todas la primera la segunda la guerra del golfo Vietnam y ahora las guerras de Afganistán e Irak han disparado han disparado porcentualmente de una manera muy significativa las ventas de este tablero que curioso periodos de crisis crisis económicas los cracks también en los cracks económicos las ventas de ouija se dispararon precisamente para preguntar que se tenía que hacer donde se tenía que invertir y donde no pues teniendo esto claro primero por supuesto vías de contacto para que nuestros amigos nos envían su casuística si es posible su propia casuística su experiencia personal agradable o desagradable con este tablero pues abiertas las líneas de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenaser.com para que nos dejen los mensajes segundo a segundo y también tenemos la nave del misterio tanto en facebook como en twitter CERS es la película que sorteamos esta noche tres DVDs Iker de un sacerdote que parece que también investiga estos mundos ocultos muy bien pues hacemos una cosa más 1 y 46 minutos con Noel Calero en los mandos de la nave de los misterios sonoros con Carlos Largo que luego nos va a traer un par de casos para quedarnos mudos de verdad con otro profesor en la provincia de Sevilla que importante y que simil con Francisco Azorín otro profesor José Luis Hermida que trabaja con los jóvenes que recibe sus casos que está al cabo de la calle de lo que está pasando ahora mismo y algunos son dignos de una película una película por desgracia de terror nos lo va a contar en unos minutos vamos a hacer una cosa importante buscamos experiencias personales experiencias que a los propios investigadores a pesar de su coraza les dejaron pensativos y esas experiencias hicieron que dedicaran años de su vida a investigar quizá luego tienes que contarnos cosas tuyas Santiago y ahora enseguida y ahora enseguida vamos si es posible hagamos una especie de teletipo de recuerdo para tener todos los datos de qué demonios para algunos o ángeles no lo sé es esto cuando surge de verdad esto porque se ha dicho mucho y a veces mucho equivocado experiencias como cuáles bueno Clara Taoces nuestra compañera grafóloga psicografóloga y redactora de más allá una muchacha siempre bueno lleva muchísimos años interesada en estos temas pero ¿cuál fue el chispazo? el momento en que ella dijo uy aquí hay algo pues fue hace muchos años como ocurre muchas veces en tiempo de instituto y nos lo contaba así yo misma he participado en algunas sesiones de Ouija y en una de ellas sí que puedo comentar que bueno pues nos reuníamos un grupo de personas esto habló hace mucho tiempo cuando yo estaba en el colegio y casi todas las semanas practicábamos la Ouija en el mismo colegio en las instalaciones que había que era como una especie de aula donde se practicaba la química pero en determinado momento en una de las sesiones que fue un poco el detonante de que se dejaran de practicar porque la gente se asustó ocurrió que en un momento determinado la luz se encendió sola y yo puedo asegurar que el interruptor no estaba al alcance de ninguno de los presentes sino que estaba pues en la pared y nosotros estábamos sentados en una mesa y bueno pues se encendió sola y en ese momento alguien tuvo la ocurrencia de decir que si estás aquí lo que sea manifiéstate ¿no? y bueno lo que ocurrió fue que la puerta se abrió sola la puerta era una puerta como de estas de los del oeste ¿no? que se abren digamos pues como si fuera tú te das un empujón y la puerta se abre ¿no? pero lo curioso no fue que la puerta se abrió desde fuera hacia adentro es decir como si alguien que estuviera afuera la empujara sino que se abrió desde dentro hacia afuera es decir delante de todos nosotros la puerta hizo un movimiento contrario al que si hubiera estado alguien detrás de esa puerta podría haber hecho y sin embargo lo hizo ¿no? esto pues claro se asustó todo un mundo muchísimo y salió corriendo a veces parecen anécdotas sustos infantiles pero condicionan toda una vida incluso en los investigadores en las personas que luego han pasado años intentando saber que hagamos historia historia de este tablero e incluso mucho antes de ser un tablero sí que es mucho antes porque se utilizaba ya en Egipto una piedra que al parecer tenía varios símbolos alrededor era circular y mediante una especie de anillo también de piedra que era colgado de un hilo ese anillo se iba moviendo por encima de los símbolos y parece que esa tabla en este caso de roca pues iba dando esos mensajes después en el 540 a.C. Pitágoras también la utilizó decían que era una muy grande se ponía en el suelo los diferentes símbolos y esa especie de tabla con ruedas así la describen en algunos textos acudía hacia esos símbolos y Pitágoras los interpretaba como mensajes del futuro incluso diciendo quién serían los próximos gobernantes después en la época romana ocurría lo mismo que en Egipto lo que pasa que en este caso en vez de poner un círculo de piedra lo que utilizaban era una jarra de vidrio llena de agua se colgaba de nuevo una especie de anillo de un hilo se iba diciendo el alfabeto y cuando ese anillo daba con el vidrio era la letra elegida por esa forma de interpretar los mensajes que venían del más allá los chinos también utilizaron algo parecido con la piedra y en África se utilizaba la tabla de frotar así lo llamaban de nuevo símbolos que se iba moviendo con una especie de señalador que iba dando interpretando los mensajes o sea que esa especie de arquetipo de una tabla o de un elemento plano con signos aparece ahí desde el principio del tiempo pero y la tabla tabla es decir hay muchas historias leyendas negras además inclusive sobre ese objeto que Santi ha comentado que está patentado por cierta marca de juguetes parece que hay una historia incluso de muertes internas como no podía ser de otra forma como si el malfario de alguna manera acompañase a la huija desde siempre pues sí en principio tenemos que hablar de la planchette las planchettes eran una especie de corazón así tenía la forma dos de las patas que tenían eran patas normales y justo mira tenemos ahí tenemos una aquí una parecida que hemos traído esta noche y justo en ese agujerito que hay en medio lo que sería en la punta del corazón metían un lápiz y en ese lápiz iban dibujando las diferentes letras que los supuestos espíritus iban dando esa planchette al final se cambia y en vez de tener dos patas tiene una más que se van desplazando sobre un tablero de madera de unos 50 a 55 centímetros de largo rectangular en ese tablero hay un sí un no un adiós que está abajo del cero al nueve los números y todas las letras del alfabeto y ese indicador se iba moviendo diciendo las letras y así escribiendo los mensajes en 1890 el hija Bon es la primera persona que registra la patente un 28 de mayo y además le pone el nombre de Ouija o tabla egipcia de la suerte tabla egipcia de la suerte exactamente es el primer nombre sí la compañía Kernat Novelty la convierte en una marca registrada y la empieza a comercializar hubo varias divisiones en la empresa y el dueño de una tienda William Fult paga por la patente y desde entonces se encarga de la Ouija junto a su hermano que además eran bastante creían mucho en lo oculto incluso decía que trabajaban con una tabla mística que ellos mismos habían fabricado en su casa bueno pues empezaron a hacer las Ouijas en su propio domicilio los almacenes las hacían de forma artística cada una era diferente y según los pedidos que tenían pues las iban fabricando hasta tal punto que llega a ser tantas que tienen que comprar una fábrica tienen varios nombres en esa época la te llamaban tabla bolo tabla oriol tabla embrujada tabla parlante hasta que ya empiezan a ponerla de verdad Ouija en esas especie de cajas en las que eran metidas y empiezan a distribuirlas compran una fábrica bastante grande pero claro antes lo tienen que consultar con la Ouija tendremos suficiente dinero para pagar esta fábrica y a los empleados y la Ouija dice que sí que además con este invento van a hacerse millonarios así durante 20 años cada vez es mayor el negocio y William Full decide ampliarlo William se vuelve muy rico tiene problemas incluso con su hermano llegan a juicio Iker porque querían quedarse todos con la empresa uno dice que es él el que la compró el hermano dice que él había invertido muchísimo dinero y hay como una especie de maldición entre medias aparte del juicio de los dos hermanos una familia que se enfrenta que se rompe William Full un día está ayudando a uno de sus operarios a colocar una viga del techo y cae desde el tercer piso de la fábrica donde se estaban fabricando las Ouijas el fundador se mata en la fábrica donde se realizan las primeras Ouijas industriales exactamente y de ahí pasa la famosa firma que contaba Santiago Camacho que la distribuye por todo el mundo con números y ventas escalofriantes nunca mejor dicho pues sí fíjate William Full murió en 1927 y pocos años después se hacen cargo sus hijos y pocos años después es cuando Parker la compra y entonces ya la convierte en un verdadero juego que se distribuye a nivel mundial y llega a vender más que el Monopoly vende 2,3 millones de Ouijas en el primer año o sea no se lo creían y todo ello también precisamente por lo que decía Santi de las guerras la gente empezó a consultar durante la guerra con sus familiares que habían muerto en el frente es entonces cuando la Ouija se convierte en un juego entre comillas porque llegan hasta los tribunales superiores en Estados Unidos porque no se sabía si era tratada como un juego o si se podía tratar como un elemento espiritista si era un juego tenían que pagar impuestos y el tribunal decide que sí que se tiene que considerar un juego y se puede distribuir como tal un juego peligroso al parecer que vendió ahí está el dato creo que es absolutamente significativo y comprensible para todos vendió más que el Monopoly has llegado a pasar tenemos un dosier extenso y con lleno lleno de datos de informaciones Santiago en lo personal ¿a ti también te ha llegado a pasar algún tipo de experiencia para darte cuenta de la importancia de este juego entre comillas? sí yo practiqué mucho Iker hace muchos años ya hablamos de hace aproximadamente 22 años 21 años y recuerdo una sesión que se me quedó marcada y grabada éramos seis personas en torno a una mesa redonda había un maestro de ceremonias mayor que nosotros el máster se movía a una velocidad vertiginosa en círculo y él fue diciendo a cada uno quita la mano al otro quita el dedo al tercero quita el dedo me quedé yo solo con mi dedo índice posado sobre ese máster y cuando él me dijo quítalo tú también ante mi asombro Iker aquel máster seguía girando solo y qué siente el que va a ser futuro investigador en ese instante que solo puede analizarse desde la perspectiva de lo absolutamente privado asombro perplejidad no das crédito a lo que estás viendo cómo es posible que ese máster esa plancheta se esté moviendo en círculo a esa velocidad sola sin dar ningún mensaje Santi directamente en esta ocasión no simplemente giraba giraba en torno a ese tablero y además a una velocidad vertiginosa ahora mismo hay una división entre los investigadores y contaremos muchas cosas de inmediato vienen las noticias pero Santiago ahora mismo por ejemplo en Paraguay hay ministros y concejales que quieren prohibir la ouija ha habido un caso de suicidios de niños o jóvenes tres casos ahora luego lo comentamos en Perú ha habido un estudio sobre psicología psiquiatría tendencia al suicidio y la ouija con un si o un no como si fuese una consulta de ouija es un juego muy peligroso si es un juego no peligroso peligrosísimo peligrosísimo vamos a contar muchas cosas muchas vivencias personales y ese sondeo continúa ¿variará el nivel de la balanza de los votos? ¿qué nos contaron nuestros amigos? nuestros amigos investigadores que han pasado de eso de analizadores y divulgadores de un fenómeno a vivir ellos cosas pocos instrumentos como la ouija para generar no sé bien qué pero que lo han vivido personas honestas por lo tanto merece toda nuestra atención dossier sobre lo más oscuro de la ouija porque nos interesan además esos casos porque a veces hay evidencias de ellos tuvieron graves problemas ahora las noticias del misterio en la SER y continúa el dossier por supuesto comenzamos las noticias del misterio revelando un enigma el del magnetismo de la luna cuando los astronautas del apolo trajeron a la tierra muestras de rocas lunares los científicos que las analizaron se sorprendieron al ver que algunas de ellas eran magnéticas alberto jiménez director del observatorio del castillo de borovia en soria nos habla de esas rocas las rocas tenían un norte magnético y un polo sur es decir la luna tenía un pequeño campo magnético pero porque eran magnéticas estas rocas lunares bueno se midió el campo magnético de la luna en cuatro lunizajes del apolo el polo 12 la 15 y la 16 y además estos experimentos indicaron variaciones en el campo magnético de la luna ahora se han publicado en la revista Nature dos teorías que podrían explicar este misterio por una parte la científica Cristina Dwyer propuso que en lugar de estar alimentado por el calor como en la tierra el campo magnético de la luna podría haber estado dirigido por la agitación física de su núcleo líquido hay un segundo estudio lo que plantean estos investigadores es que los impactos de grandes rocas espaciales al estrellarse contra la luna han cambiado su velocidad de rotación provocando el movimiento diferencial entre el manto y el núcleo y viajamos hasta Perú donde se ha descubierto a un jerarca guerrero Moche los restos pertenecen a un joven de unos 25 años que habría vivido hace 1400 en el complejo Huacarrajada en Sipán el cuerpo fue hallado con una máscara de oro una corona dos orejeras dos narigueras y una porra José Manuel Novoa de Explora Films que se encuentra excavando en la zona nos habla de esta tumba y de los anteriores descubrimientos esa tumba 15 y esa tumba 16 que se acaban de descubrir pueden ser acompañantes del gran señor que puede estar un poco más al oeste en la propia pirámide pueden ser acompañantes eso quiere decir que puede ser parte no tumbas independientes sino parte de la gran tumba que está por descubrirse que sería el primer gobernante el fundador de la dinastía Sipán y en Alburquerque hay verdadero pánico por unos ataques de aves gigantes que se llevan produciendo desde hace varios meses los vecinos creen que se trata de búhos gigantes que han atacado tanto a perros como a personas ya no dejan a sus mascotas fuera de casa por las noches ya que en una de las jornadas un perro de 6 meses desapareció del jardín de sus dueños Cindy Hamel una vecina de Alburquerque nos habla de esos avistamientos lo hemos visto en 3 o 4 ocasiones era muy grande un día estábamos andando y de repente pasó muy cerca de la cabeza de mi marido tenía unas grandes alas expandidas era un búho enorme pero ella no ha sido la única persona el pasado agosto María dejó a sus cachorros de 6 meses en el patio antes de irse a dormir pero dice que cuando volvió a recogerle había desaparecido piensa que era demasiado grande para el búho por lo que le dejó caer unos vecinos encontraron los restos de sus mascotas dos días después y esta semana en nuestro país se ha producido una noticia que ha conmocionado a todo el mundo un padre ha decapitado a su hija de 18 meses porque el demonio se lo había ordenado los hechos se produjeron en una vivienda de Gerona mientras su otra hija de 6 años veía la televisión el mismo parricida llamó a los mozos de escuadra contando lo que acababa de hacer y cuando estos se presentaron en el domicilio se encontraron con una escena que muy pocos pudieron soportar el cuerpo de la pequeña estaba encima del colchón tapado con una manta y su cabeza había sido depositada debajo de la cama nuestra compañera Carma Martínez de la cadena SER de Gerona nos habla de este terrible suceso y lo del demonio lo del diablo él mismo lo contó cuando llamó al teléfono de emergencias para explicar lo que había pasado y cuando llegó incluso cuando llegó la policía y él les abrió la puerta de la casa y en ese momento les dijo que el diablo estaba dentro y les acompañó hasta la habitación donde estaba el cadáver de la niña decapitada delante del juez no quiso declarar de hecho el viernes por la tarde hacia las 7 de la tarde o así el juez lo mandó a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Cambrián se cree que el parricida puedo sufrir un trastorno mental transitorio muchas más noticias la semana que viene aquí en noticias del misterio oye ¿de dónde ha sacado esto? lo he encontrado ¿dónde? en el armario ¿has estado jugando con él? sí ¿cómo se juega? te enseñaré un momento hacen falta dos ¿qué va? yo siempre juego sola o así pues ahora jugaremos las dos tú no quieres que juegue contigo ¿eh? no yo sí pero el capitán Howdy no ¿el capitán qué? el capitán Howdy ¿quién es el capitán Howdy? yo hago las preguntas y él me da las respuestas dos y cinco minutos esto por supuesto es Milenio 3 en la cadena SER ¿queréis hacer este dosier con nosotros? dosier sobre los aspectos más oscuros del más célebre juego mal llamado juego de la Ouija Ouija sí, sí parece que el inicio ¿no? cuando algo conecta siempre en la hipótesis de la tabla egipcia así se llamaba la invocación surge con un sí ¿no? es lo que dice el mito la verdad estábamos escuchando estas voces del exorciste evidentemente en 1973 William Friedkin sobre la obra de William Peter Blatty y todos los presentes volvíamos a decir lo mismo da igual una mil o un millón de veces que se vea y que se escuche obra maestra ¿qué difícil es dar tanto miedo con tanta sencillez? el capitán Howdy yo pregunto y él responde y es que a veces como un inocente juego pero un juego que luego atrapa un juego que no te deja salir según dicen muchos psiquiatras todos recordamos a Germán de Argumosa o a López Ibor cuando hablaban del terror que les producía aquel que iba a la consulta psiquiátrica con problemas de Ouija no hay más que escuchar el informativo de noticias del misterio aquí en la SER para darse cuenta de que estamos ante una ola de desequilibrio psíquico global que da pavor casos como el de Gerona decapita a su hija porque lo ordena el diablo y lo mete debajo de la cama ¿qué gran público potencial a veces con grandes desequilibrios acude por lo sencillo que es a la Ouija? un cóctel una bomba realmente explosiva un peligro personas que no van con capa ni sombrero de copa ni colmillos personas normales y corrientes las sesiones son en bloques de pisos convivimos con este fenómeno y con grandes tragedias por supuesto hoy no solo podéis preguntar contar vuestras historias sino directamente ¿por qué no? preguntarle a Santiago Vázquez que lleva toda la vida investigando específicamente estos asuntos quizá puedo deciros algo ¿por qué no? quizá la encuesta ha variado ¿y qué dicen nuestros oyentes? pues vamos con la encuesta pueden seguir votando en ikerjimenez.com has practicado la Ouija si 35,4% no 64,6 sigo igual de sorprendido de verdad sorprendente yo pensaba un 70% que sí sinceramente yo también vamos con algunos mensajes Maritini casi que me alivia pero casi que me alivia mi hermana hizo la Ouija y mi hijo estaba presente era pequeño empezaron a preguntar y la Ouija le decía sin mente sin mente y era por mi hijo se lo tuvieron que llevar Juanma desde Huesca dice no sé yo creo que es algo sugestivo para mí es algo que no tiene mayor relevancia todo depende de cada uno aunque pienso que todos los casos que han ocurrido son ciertos pero como digo son sugestión a mí yo en este caso sí que digo añado simplemente a la sagrada opinión del oyente que relevancia importante cuando ha habido tanta muerte tantas historias hiladas del principio del tiempo en torno a esta comunicación Antonio nos decía unos amigos hicimos la Ouija nos salió algo maligno que nos descubría secretos muy íntimos de cada uno decidimos cortar la sesión y destruimos la tabla pero el vaso lo tiramos desde un tercero y no se rompió José Ángel es posible unos amigos haciendo una sesión de Ouija apareció el arcángel San Gabriel poniéndoles en sobreaviso de la presencia inminente del guardián de los 666 ejércitos del infierno ahora le preguntaremos Santiago porque hay un arquetipo que siempre aparece constantemente no en vano por eso el corte era el exorcista porque esa constante de Satán el diablo Lucifer porque es un miedo que tenemos dentro y se refleja ahí porque ahora lo comentamos Antonio López desde Granada dice que es psicólogo de profesión que no cree en la Ouija ni en el más allá que jamás ha hecho el juego de la Ouija que no le tiene ningún miedo pero que no lo practicaré jamás por lo que sí que le tengo respeto a la Ouija y sin mucho miedo a nuestra mente pongo un ejemplo una colega mía que se dedica a adiciones no tóxicas tiene ahora mismo en terapia a un padre de familia ejemplar jamás ha ido a un bingo jamás ha gastado dinero en lotería jamás ha dejado de atender a su familia hasta que hace un par de años un amigo le regaló un cupón de la 11 le tocaron 30.000 euros a partir de ahí en vez de ir su vida mejor ha sido un infierno empezó a comprar lotería de forma compulsiva llegó a gastarse más de 5.000 euros en la lotería de navidad del año pasado su mujer le ha encontrado boletos de quinielas por más de 1.000 euros está metido en todas las webs de apuestas por internet hasta el punto que los 30.000 euros que le tocaron en el sorteo han desaparecido y están teniendo problemas de dinero para pagar ahora su hipoteca mi pregunta es ¿qué pasa si en una mente inmadura que se pone a jugar a la Ouija casualmente se cumplen sus predicciones? por si acaso yo recomiendo no jugar a estas cosas e insisto no creo en ello pero si le tengo mucho respeto a la mente humana pavor interesantísimo lo que dice yo creo que no es cuestión de creencia sino de casuística y fenomenología o sea eso ocurre no hay que creer en los casos ocurren la interpretación en naturaleza ya no lo sé pero Santiago traslado esa pregunta ¿qué pasa cuando encima las intercomunicaciones parece que son positivas o cumplen lo que dicen empieza el enganche? la causa busca nuestra perdición en un porcentaje muy alto ¿has dicho nuestra perdición? sí, sí, sí sí, sí y no solamente perdición busca en muchísimos casos alto porcentaje busca nuestra muerte no estoy exagerando pero es curioso Santiago yo te conozco hace muchos años tú lo sabes sí hace muchos años y tú has tenido una pero nos pasa a todos en nuestro ámbito Santi se habrá vuelto más o menos conspiranoico yo me he vuelto más o menos amante de lo sagrado en este caso más y tú sin embargo has ido hacia la evidencia digamos o la sensación de que tienes uno va cumpliendo sus roles tienes que advertir hay como algo que te dice que tienes que advertir de esto que era un elemento más en las guías de la OEJA es una fenomenología más no hay un peligro real y uno se siente impelido a contarlo con esas palabras tan duras hubiera sido un gran psicólogo hubiera sido un gran psicólogo porque efectivamente en estos micrófonos tan grandes de la cadena SER de tu programa me das la oportunidad para dirigirme a cientos de miles de amigos oyentes que están ahí escuchando el programa y yo después de mi experiencia personal por un lado y por otro mi conocimiento de casuística no puedo guardar para mí estas cosas tengo que decirlo amigos tengan mucho cuidado por favor con esto de la OEJA y no es ni muchísimo menos reiterarnos ni muchísimo menos es que decía no solamente busca la causa paranormal que actúa en la OEJA en nuestra perdición es que busca nuestra muerte busca que nos quitemos de en medio busca el suicidio aquí tenemos casos que si tenemos tiempo contaremos busca el suicidio de la persona matar a la persona pero en teoría lo que se busca es contactar con los seres queridos entonces ¿qué pasa? fallecidos y normalmente las preguntas van dirigidas a esos seres y a saber que están en un plano más allá y que están bien ¿cuándo ocurre el cortocircuito? yo recuerdo unas palabras del profesor y él decía y yo comparto esta hipótesis que aquellos seres teológicamente hablando aquellos seres que están ya en la mano de Dios no pueden volver es decir sabemos que en la OEJA hay suplantación de identidad esto ocurre alguien que se hace pasar por alguien exactamente es decir es que hay casos aquí tengo bastantes casos de sesiones de espiritismo sesiones de OEJA donde se manifiesta supuestamente el marido fallecido la esposa fallecida el abuelo fallecido las primeras sesiones pero conforme va pasando el tiempo esa causa se va tornando agresiva violenta insultante y cambia por completo esto no hay que perderlo de vista esto es muy importante es decir la causa a priori desde el principio no se va a mostrar hostil lo que intenta es atrapar esto es psicología del fenómeno sencillamente intenta atrapar al sujeto un engañador exactamente incluso dado detalles auténticos ciertos fehacientes de la vida de esas personas porque tienen clarividencia tienen conocimiento de futuro por otra parte vamos a ver hay una cosa muy clara esta es la experiencia personal de Santiago Vázquez puede ser compartida o no clarísimamente es mi opinión clarísimamente es más seguro que esto genera un debate que es lo que a mi me importa ahí al otro lado pero es la experiencia de alguien lo digo que lleva muchos años investigando a mi como periodista me interesa saber porque Santiago ha radicalizado su postura se ha dado cuenta de que pues de casos que ahora nos va a contar pero fíjate que incluso aquellos que se acercan desde una perspectiva más racionalista o más materialista al fenómeno también inciden en esa advertencia en contra porque si simplemente uno cree que ese vaso que esa plancha se mueve por impulsos inconscientes de los operadores de las personas que están colocando sus manos o sus dedos sobre ella eso lo que abre es una puerta a zonas del inconsciente que normalmente están cerradas si no recordamos muchas veces nuestros sueños si no recordamos muchas cosas que suceden en ese mundo oculto del que no somos conscientes pero que forma parte de nuestra psique es porque no conviene por eso es inconsciente que no conviene que aflore a esa superficie que interesante es eso Santiago acabas de decir abrir esa puerta a ese baúl secreto a ese sótano escondido donde nuestras pesadillas nuestros miedos nuestros traumas nuestros complejos viven y que son el caldo de cultivo el campo en el que harán los psicoanalistas los psicólogos los psiquiatras de repente dejarlo libre a través de una herramienta como puede ser esa ya visto simplemente desde ese punto racionalista también es muy peligroso fíjate Santiago Camacho que no es casualidad yo por ejemplo hoy he sabido y bien lo puedo decir hoy he sabido y he aprendido yo que siempre he aprendido a aprender cosas que cuando aún no hemos nacido fíjate lo que os voy a decir claro son cosas que saben los especialistas pero que se pierden existe en mi opinión repito una absoluta mi buen amigo Santiago Camacho sabe lo que le voy a decir porque hemos hablado hace poco de eso nos hemos escrito de sacralización o de espiritualización de todo eso ya lo sabemos hace mucho tiempo e incluso de materialización cosificación y ordenación lógica racionalista de muchas cosas que viven con nosotros por ejemplo los sueños cuando hablas con especialistas en sueños al final nadie sabe nada todos han leído determinado manual siempre por supuesto brujuleado por las creencias religiosas o no más o menos paranormales o no de quien haya escrito eso y al final lo que sabemos es que cada noche en esa especie de muerte aparente extraña que es el sueño conectamos con cosas y como dice Santiago Camacho a veces parece que es mejor no remover pero es que he aprendido hoy y no otro día hoy que a las 33 semanas exactas que curioso a las 33 semanas se producen en el feto humano movimientos REM el feto sueña y dice el especialista ¿con qué sueña un feto si no tiene ningún tipo de vivencia? es una gran pregunta ¿con qué sueña el feto que no ha vivido más que la placidez de esa especie de caverna? ¿qué está pasando en esa mirada del feto humano que está girando los ojos como si hubiera amigos y quizá me estoy metiendo en una piscina muy grande como si hubiese una especie de programación que da tanto miedo o es una puerta abierta a una dimensión tan insondable que hombre por supuesto en los días que corren más vale ordenar no preocuparse clasificar de alguna forma y en el fondo lo que sabemos hoy que no sabemos nada dormimos cada noche dormimos y soñamos desde antes de nacer no sé con qué pero mejor olvidarlo todo ¿y si la Ouija u otros fenómenos nos reconectan con ese esa otra vida mágica que todos quieren que desterremos nos separemos de ella quizá porque es peligrosa para el propio ser humano no lo sé pero ahí está la posibilidad precisamente estos mismos días quizá no sea casual en Paraguay salta el escándalo de suicidios por la Ouija no como si alguien pum abrís esa puerta que debe estar en algún lugar sí hasta tal punto Iker que Hugo Ramírez que es un concejal y es el presidente de la Junta Municipal de Asunción ha pedido por escrito que se prohíba la venta de la Ouija porque un suicidio de un chico de 17 años se ahorcó lo encontró su abuela en su habitación ahorcado de una cuerda y con extraños mensajes que al parecer le había dado el tablero unos meses antes otros dos suicidios también de jóvenes que habían tenido que ver con el tablero Ouija ahora se ha pedido eso que no se venda este juego sobre todo a personas que no son adultas a jóvenes que no son mayores de edad y en Perú un estudio psiquiátrico y psicológico sobre la conexión suicidio Ouija Horacio Vargas Murga que es médico psiquiatra director del área de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental ha pedido que se tenga mucho cuidado que vigilen a los jóvenes a los adolescentes porque les están llegando muchos casos de cuadros clínicos con trastornos psicóticos depresivos ansiosos y con otras perturbaciones mentales y en la mayoría de ellos pues los adolescentes los chicos las chicas dicen que por en medio ha estado el mal llamado juego de la Ouija que lo han practicado en varias ocasiones tanto a nivel normal como a nivel informático que ahora comentaremos Santiago nos va a comentar lo que está pasando ahora en internet ahora mismo en Facebook un experimento de Ouija dicen el mayor del mundo todo tipo de historias también envueltas de mitos porque claro lo que pasa a nivel tecnológico vaya usted a creérselo o no es decir juegos invocaciones y un sinfín de historias que luego nos contarás que no es juego y crees que cada vez más gente lo está practicando a través de internet este juego de la Ouija que ya ha habido casos incluso en locutorios en los que los jóvenes han caído en estados histéricos se los ha tenido que llevar de allí y han visto que en la pantalla estaban practicando el juego de la Ouija vayamos con casuística y Santiago Vázquez que hace una gran labor y que a través de su programa Más Allá de la Realidad de una forma muy personal hay que decirlo de una forma muy personal y todo lo que es personal pues es lo que tiene de fantástico puede gustar más o menos pero es personal y con esa vinculación a advertencia ¿por qué? porque ha habido casos que casi te han herido y los has conocido vamos a hacer una cosa escuchamos brevísimamente a Sol Blanco Soler conocido de todos nosotros Grupo Epta porque nos abre la puerta precisamente a ese tipo de casos cuando la cosa empieza a ir mal mal porque es nuestra mente quien nos autoagrede y nos conduce hacia una ventana o hacia una muerte ¿cómo hace la Ouija? para como ha afirmado Santiago Vázquez que es una palabra muy dura y habrá gente que esté de acuerdo y que no para intentar nuestra muerte ¿cómo es posible eso? bueno, escuchamos yo viví junto con el padre Pilón en los comienzos de nuestra asociación podríamos decirlo así de un grupo de chicos y chicas de un instituto que acudieron allí a los jesuitas y que verdaderamente estaban tan chocados tan influenciados tan dramáticamente afectados por una Ouija que habían hecho en el instituto que, bueno presentaban unas patologías muy considerables incluso nosotros vimos en los brazos unas dermografías es decir como si les hubieran hecho arañazos o lesiones ellos mismos decían que les había salido Satán en la Ouija estaban muy afectados incluso López y Bor decía siempre que su consulta estaba llena de personas que inadecuadamente habían hecho una Ouija por lo tanto yo es un instrumento que no lo recomiendo y que bueno se mueve el vaso no se sabe exactamente si se mueve por la influencia de los inconscientes de las personas presentes o también los espiritistas aseguran a pies juntillas que la Ouija siempre la mueven los espíritus te digo esto porque al no saber exactamente cómo se produce ese fenómeno siempre puede llegar a ser un arma de doble filo bien Santiago y cuando el arma de doble filo indefectiblemente indudablemente se convierte en un cuchillo afilado pero en una sola dirección la del daño has conocido casos decías en España y recientes de esto que nos llega por ejemplo de América y que yo sé que parte de la audiencia dice bueno América claro tantos miles de kilómetros a veces equivocadamente piensan creencias más ancestrales y no hace falta más de conocer bien América Latina por ejemplo para saber que hay cosas calcadas o gemelas a las nuestras no hace falta más que hablar con psicólogos y psiquiatras de este país y ver como las consultas están llenas de gente que está practicando la Ouija ¿qué pasa Santiago? ¿qué casos podrías comentarnos como que te dejaron precisamente para esa labor que comentábamos antes de advertencia? bueno antes de contar estos dos casos si quiero decir Iker que ocasionalmente es posible que nuestros seres queridos puedan aparecer pero muy puntualmente esta es mi visión personal es una conclusión final el caso de María voy a llamarla María aunque no se llame así pero para preservar su identidad María comienza hacer la Ouija frecuentemente después de varias sesiones de Ouija comienza a recibir mensajes mensajes telepáticos este es un dato importante mensajes telepáticos ella me decía acudían a mi mente contenidos mentales órdenes pues bien mensajes telepáticos de alguien que la cita en la Ouija que le dice que haga la Ouija María empieza a contactar diariamente diariamente con una entidad que en principio dice haber muerto era un hombre tiempo después empiezan las amenazas si no acudía diariamente a hacerla le decía acabaría con ella y es cuando le dice que está hablando con Satanás yo decía antes que la causa al principio se muestra amable y luego se torna muy negativa y muy agresiva María estuvo cerca de 10 años haciendo la Ouija casi diariamente 10 años pasado un tiempo de empezar con el maldito juego enfermó le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide y tuvo varios intentos serios serios de suicidio de los que afortunadamente se salvó de la muerte la gran pregunta Santiago que todo el mundo está haciendo es la esquizofrenia previa al juego o el juego desencadena tal cortocircuito mental que lo provoca yo creo más bien que si bien es posible no lo descarto que pueda haber pueda estar en potencia pero yo creo más bien que es la Ouija la causa paranormal quien desencadena este este trastorno este trastorno y termino empezó a ser atormentada por diversas voces a tener horribles pesadillas a no poder dormir y aquí viene la segunda parte y lo más gordo empieza a blasfemar a experimentar una profunda aversión hacia todo lo que sea sagrado en mi opinión es altamente probable que nos encontremos ante un verdadero caso de posesión diabólica y lo digo por los síntomas que he observado ella me decía Santiago me decía textualmente por favor líbrame de los demonios me decía ella yo he querido ayudarla pero es imposible está tan arraigado en ella lo que esté actuando lo que sea siempre ya sabes que no podemos salir de las hipótesis en fin pero lo que está actuando ahí no le permite salir su vida es un auténtico infierno una chica una chica además es muy guapa una chica guapísima pero se da también la transfiguración hablando con ella a veces se le transfigura el rostro es un caso realmente tremendo tremendo en fin podría añadir muchos más datos pero creo que este ejemplo es un ejemplo digamos de otros muchos casos que ocurren que pasan vamos a hacer una cosa voy a pedirle a Carlos con nuestro compañero que entre Raudo y Veloz él ha podido hablar en estos minutos además precisamente mientras elaborábamos el programa paralelamente con otro profesor de instituto José Luis Hermida Carlos prácticamente me ha apuntado a la pluma los casos yo me he quedado bastante impactado porque son casos recientes casos donde se llega y me da igual que el origen lo pongan en las oscuridades y neblinas de la mente humana que no la causa exógena si el resultado es ese que más da que el demonio esté dentro de nosotros que fuera el demonio lo maligno pero desde luego transforma la vida de las personas domina a las personas y yo recuerdo y Carmen recuerda y por supuesto tú Santiago recuerdas algunos casos que Germán de Argomose uno de los pioneros en la divulgación de esto nos contábamos de una vez de ese por ejemplo industrial exitoso pero que todas las noches practicaba la ouija consultando pues con este mismo sonido es totalmente clásico si mira este es el sonido de la ouija ¿no? ese es el sonido un clásico bueno pues noche tras noche atrapado dominado por esto decisiones empresariales de a quién hay que despedir o qué operación hay que hacer a través de la ouija es decir cuando una cosa tan inocente entre comillas como una tabla un vaso te ha dominado y nos contaba muchos casos de ese tipo investigadores investigadores de la ouija que acaban completamente enganchados y que no salen de casa sin preguntar a la ouija lo que va a pasar ese día lo que van a hacer incluso cuestiones familiares mira a mí me viene a la mente ahora mismo rapidísimo porque ahora el tiempo es para Carlos y estos casos que de verdad impresionan mucho en este dosier hoy vamos a dedicar gran parte del programa evidentemente al dosier y teníamos preparado y teníamos preparado una cosa muy bonita muy bonita quizá luego para descomprimir ¿no? que hemos llamado visado para el futuro es en una nueva sección de Santiago Camacho yo creo que os va a gustar mucho esta hacha con mucho cariño y con una visión panorámica hacia el más allá en el aspecto lineal del tiempo pero fijaos aunque será motivo de otro debate si queréis aquí hace no mucho tiempo nos dejó Sinesio y Darnel ¿verdad? este verano yo cuando hablaba con Sinesio tenía la sensación de que había un momento Sinesio y Darnel investigador sobre todo en psicofonía exactamente y químico y científico y es curioso también integrado en el mundo de lo académico y dando clases a alumnos Sinesio y Darnel empieza la investigación como tantos otros de lo extraño sobre todo de estas cuestiones de contacto vamos a llamarlo así de transcomunicación o como queréis llamarlo con una lejanía del fenómeno pero las comunicaciones y a mí me lo contaba Sinesio y las grabaciones de pronto esas voces sea lo que sean y que claro somos muy lejanos a eso cuando estamos alejados del fenómeno pero quien está todos los días grabando con una visión científica o con un anhelo científico de extraer información tangible sobre ese fenómeno se empieza a dar cuenta en determinado momento de su vida y no es el único es más creo que hay pocos que no hayan vivido esto de que esas voces le hablan a él de que ese lo que sea se dirige a él hay un momento en que se ven atrapados por esto si es cierto y yo creo Santiago que solo los más firmes han sabido navegar ahí y que casi todos han tenido más o menos hasta miedo del propio fenómeno que al mismo tiempo les enganchaba en el gran reto filosófico que había ahí pero es que eran cosas que les pasaban ya es como si ese fenómeno que parece muy global y muy lejano de repente se fija en ti la sensación que sin ese Darnel Freddy Jurgensen Constantín Rodríguez y tantos otros han tenido vamos a hacer un pequeño aparte simplemente para escuchar y para saber qué opináis son casos recientísimos Carlos buenas noches compañero buenas noches Iker te has quedado con los pelos de punta como me contaba un buen amigo como José Luis Hermida si la verdad es que son dos casos José Luis es un gran conocedor de este tema del tema de la Ouija ha estado realizando análisis sobre el fenómeno y como decías es profesor en un instituto sevillano y pues allí recibe muchas historias de adolescentes de estudiantes que bueno pues juegan con la Ouija él me recordaba un caso muy impactante por lo gráfico que tiene por unas escenas que son casi de película de terror de unos alumnos suyos hace unos años un grupo de amigos se reunía en una casa de una chica de estudiante de José Luis para hacer la Ouija en principio pues eran sesiones tal y como nos decía nuestro amigo pues normales bueno lo habéis comentado aparecían personajes históricos y que hacían referencia pues que tenían relación con alguno de los estudiantes pero llega un momento en el que aparece un personaje clásico y vamos a escuchar quién era ese personaje hasta que por fin salió pues el peor personaje que les podía salir el demonio Satanás y entonces pues a través de ese contacto Satanás les estableció un turno que tenían que suicidarse porque si no él se encargaría de buscar la forma de llevarlos con él una vez más lo decía Santi aparece este término el suicidio les pide que se suiciden se asustan dejan durante una temporada de hacer la ouija pero sin embargo sí que siguen en contacto con el más allá con el demonio con Satanás y bueno pues una tarde salen del instituto se dirigen hacia una piscina abandonada que está muy cerca de allí y vacía por tanto y totalmente vacía efectivamente nos imaginamos una piscina olímpica con un trampolín totalmente elevado y justo en la parte de arriba del trampolín empiezan a trazar una ouija estaban una chica y un compañero suyo y bueno pues se le hace una pregunta vuelven a contactar con Satanás y los chicos hacen una pregunta muy sencilla como habían establecido unos turnos de suicidio una de las chicas la chica en este caso se ofrece a suicidarse a cambio de salvar la vida de sus compañeros y la ouija lo que le respondió fue lo siguiente aquello le dijo que no que estaba establecido el turno de las muertes y que eso no iba a cambiar pero entonces ella dijo y si viviese en este mismo momento si lo hago en este mismo momento estaba con un compañero el compañero dijo que no quería seguir esa sesión bajó para abajo se sentó al borde de la piscina que te digo estaba vacía llena de cascotes de obras de restos de ladrillos de cemento y demás y se quedó allí esperando que que la compañera bajara pero en ese momento mira para arriba y se da cuenta que la compañera hace una postura como la del ángel que se va a lanzar al agua y dice este es un buen momento para morir como otro cualquiera y se tira es terrible la escena terrible imaginarse como esa chica decide lanzarse a una piscina vacía completamente y llena de escombros como es normal el compañero pensó que había muerto al instante pero tuvo suerte la chica cayó sobre un neumático rebotó se hizo unas cuantas magulladuras se rompió una pierna la mandíbula también también un elemento más tuvo suerte que dos ATS estaban cerca jugando un partido de frontón les atienden y bueno pues la terminan llevando al hospital pero es que aquí no acaba la cosa en el hospital acaban sucediendo fenómenos más extraños visitas muy raras personas que dicen que son familiares y no lo son personas que dicen que pertenecen a determinados círculos y no pertenecen personas que se hacen pasar incluso me contaron por personas que tienen que ver con la religión sacerdotes y demás que tampoco lo eran todo con el afán de acercarse a ella de alguna manera tenemos este terrible caso que nos contaba José Luis la escena que estábamos viviendo con la fuerza de la radio que es que no tiene las imágenes y estaba pensando yo no sé si queréis opinar algo ambos Santis Carmen yo no sé qué hay aquí hay personas que pueden como esbozando una sonrisa de suficiencia bueno son cosas de la mente jolín y no saben ni qué es la mente ni por qué la mente hace eso y no saben nada de nada aunque sea la mente que me da igual y no deja de ser igual de extraño que algo exógeno para mí llegar a ese nivel de iconografía de hacer esas cosas que una chica haga eso pues la mente tiene laberintos que dan mucho miedo es que la mente tiene laberintos que dan mucho miedo y cuando encima lo proyectan en una tabla que te da mensajes que muchas veces son los mensajes que tú propiamente te estás transmitiendo pues suceden estas cosas y estos suicidios lo que no sabemos es por qué qué parte de la mente te lleva a hacer eso qué parte de la mente lleva a un padre a cortar la cabeza de su hija en nombre del demonio igual no es cuestión de pero lo que ocurre es que la gente cuando dice es la mente se creen que saben lo que dicen esa es mi opinión es decir lo que no saben es que no, que es la mente directamente ni por qué hace eso es la mente y con eso hacen como carpetazo lo extraño cuando lo extraño también está ahí sí, lo peor además es que fíjate que cuando teníamos esa reunión informal mucho antes del programa cuando estábamos preparándolo claro, todos recordábamos experiencias de muy jóvenes y realmente es que cuando eres muy joven todos lo hemos vivido en cierta medida te quedes inmortal te quedes invulnerable tienes una osadía que en muchas ocasiones pues se muestra en la temeridad al volante en la temeridad con los vehículos en la temeridad en las salidas nocturnas en la temeridad en los deportes de riesgo y esto que también es muy propio de ciertas edades también es una temeridad y como todas las temeridades que he citado anteriormente también se puede pagar muy cara Santi, tu opinión sobre lo que hemos escuchado yo nunca había escuchado a nivel gráfico una historia así me parece tremenda una observación y es que hay que darse cuenta o percatarse de algo y es que lo que se manifieste lo que sea la causa que sea incide muy frecuentemente en dos puntos asesinar a una persona o a varias o en matarse a uno mismo ¿hay alguna cuestión filosófica quizá o tú has llegado a algún tipo de de duda existencial ¿por qué? porque parece muy violento esto ¿qué sentido tiene? que tú juegues a algo bueno, puede ser la propia mente una sensación autodestructiva que muchas personas llevan o llevamos todos sin saberlo ahí en la recámara yo creo Iker fíjate yo creo que no es algo inmanente no creo que no creo que la ouija ponga en marcha unos mecanismos desconocidos en la mente del sujeto porque también hay fenómenos paralelos pero bueno de eso hablaremos otro día no no hay una causa que es ajena es ajena a la persona y que incide lógicamente desde un punto de vista afectivo emocional mental espiritual para que realice las peores obras que un ser humano pueda realizar matar a una persona y matarse a sí mismo caso número dos de este archivo personal agradecemos a todos los amigos que hemos llamado esa sensación de decir bueno yo colaboro con vosotros porque son casos todos ellos que no habían hecho nunca públicos yo creo que es interesante ¿no? de ese archivo personal que ha afectado y ha convertido al divulgador casi en un enarbolado del peligro de estas cosas segundo caso que también nos va a dejar sin hablar y tan personal porque José Luis participó en primera persona en estas sesiones de Ouija que bueno pues una pareja entrar en contacto con una pareja que hacía de forma frecuente estas sesiones de Ouija intentaban contactar pero esta vez no era en contacto con el más allá era el contacto con unos supuestos seres superiores que iban a llegar un día un día determinado a un lugar exacto otro gran clásico ¿no? la Ouija para conectar con enviados extraterrestres cosas extrañas y además un lugar que les habían definido muy claramente en dicho kilómetro giráis a la derecha habrá una cueva habrá una higuera y allí nos veréis pasar bueno pues José Luis participó de estas sesiones de Ouija efectivamente él aunque dice bueno tener su propia teoría de que es la mente la que crea todo esto pues se lanzaron a la aventura fueron allí y lo que se encontraron fue muy muy parecido a lo que la Ouija había determinado llegamos allí efectivamente todo era exactamente igual a lo que se había dicho en la Ouija había una higuera había una roca había una cueva un inicio de una cueva y estuvimos allí pues varias horas la verdad es que no vimos nada vimos si acaso un punto o dos pasar que se podían identificar perfectamente con satélites y cuando regresamos otra vez a Sevilla este matrimonio volvió a preguntar que era lo que pasaba y les contestaron que bueno que había sido una prueba más que no habían podido ese día acercarse porque habían tenido una serie de problemas y que llegarían en cualquier otro momento y que volverían a avisar cuando llegaran una primera cita que nunca tuvo lugar fueron a su encuentro pero sin embargo estos seres superiores pidieron una especie de disculpas a través de la Ouija pero este matrimonio siguió y siguió y las cosas fueron en aumento hasta una escena que es muy muy gráfica igual que la que veíamos escuchábamos antes de esta chica de un matrimonio esperando la muerte si 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 hubo un momento que ellos estaban convencidos de que esa noche iban a morir porque la Ouija les había dicho que la gran prueba para reunirse con esas entidades superiores que se comunicaban con ellos a través de la Ouija era la muerte y entonces la aceptaron y salieron a la calle para no quedarse en su casa salieron a la calle a pasear esperando que en cualquier momento se produjera ese suceso afortunadamente no se produjo y cuando volvieron a casa la pregunta obvia a la Ouija y porque no esta era la gran prueba no hablamos de personas particularmente enloquecidas o con atuendos extraños hablamos de un matrimonio normal por las calles de Sevilla y que llegan a llevar a su propia hija con familiares temiendo de que ellos iban a morir convencidos de lo que el tablero les decía y una vez más es curioso da igual la carcasa o la careta o lo que se manifieste ahí siempre en la privacidad de las personas que acuden a este juego no juego eso en un momento dado parece que les pide un sacrificio cierto cierto voy a contar muy brevemente porque es breve el caso de Silvia Iker es un caso que yo conocí y que terminó trágicamente todo empieza con un desamor Silvia entra en un estado de autoabandono se abandona por completo entra en un estado realmente lamentable y empieza a llenar sus terribles horas practicando a solas la ouija y aquí viene el problema en ella en la ouija se manifiestan unos seres que se autodenominan los guardianes así se identificaban ellos los guardianes ¿quiénes eran? estos le dicen insistentemente que no le merece la pena vivir y que se reúna con ellos se suicidó voy a omitir la forma en que lo hizo casuística que existe que está ahí que hemos conocido incluso en libros de corte ufológico muchas personas que han entregado su vida hubo un caso muy famoso de un niño mexicano en el 77 que fue portada de todos los periódicos que llega a tener la frialdad de dejar el mensaje de ouija escrito en un lado del papel del pequeño folio infantil cuadriculado y por el otro lado le dio una carta a su mamá porque unos seres de X planeta le estaban comentando que debía arrojarse por la ventana en su piso 18 si no me equivoco en México en este libro también Edmond Gruss cuenta el caso de dos niñas de 13 y 14 años en Zurich en Suiza que estaban la verdad que obsesionadas con la ouija en cierto momento esa ouija les da un mensaje les dice que tendrán una vida bastante dramática y que no llegarán a los 18 años ellas tenían 13 y 14 antes de que pasara ese tiempo deciden agarrarse de la mano y tirarse desde el quinto piso de la ventana del dormitorio de una de ellas matándose la ouija de nuevo ante un suicidio en este caso colectivo haremos ese debate en próximas fechas en cuarto milenio viendo los investigadores de ouija que piensan y los investigadores de la mente que piensan el lado más científico y el lado si quiere más heterodoxo o más investigador de lo fenomenológico pero está claro que hay algo que no acabamos de controlar muy bien hay una especie de imagino de terror acumulado del ser humano e incluso de violencia contra nuestro propio yo que no entendemos que cataliza con la conexión de algo que está ahí y se despierta o es ese algo el que maneja vamos a hacer una cosa seguimos escuchando vuestros casos preguntas cuestiones pero dejadme que abra aquí al menos como abanico otra eterna cuestión que pasa en el sonido que hemos hecho antes en este caso una planchette entre el sí el no esa tabla cuantas horas de ouija se habrán practicado en el mundo cuantas comunicaciones cuantas revelaciones cuantas acertaron es capaz la ouija de adivinar el futuro bueno eso va a ser otra cuestión en este dosier pero ahora vamos a que pasa en lo físico se han hecho experimentos Santi quiero que nos cuentes ahora el lado más estético quizá o no no lo sé se han hecho experimentos intentando capturar lo que hay en la ouija y veréis hay dos cuestiones muy divididas son microimpulsos pura fisiología el dedo inconscientemente mueve el vaso o no quiero que lo experimentéis vosotros con dos testimonios uno es Sebastián Darbó conocido de todos uno de los pioneros en la divulgación de estos temas en Cataluña que hizo con un grupo de Sabadell de ingenieros un experimento vamos a llamarlo con sensores para saber que pasaba y por otro lado escucharemos a Francisco Azorín químico con una experiencia personal que parece que descarta para él la posibilidad de que solo sean movimientos inconscientes lo escuchamos y abrimos esa posibilidad he visto saltar he visto a veces tipos de fenómenos paranormales en torno a la mesa las personas que estaban en torno a la mesa pero entrando en el fenómeno en sí que es lo que queréis saber que es la ouija llevamos a cabo una investigación en la ciudad de Sabadell con ingenieros para estudiar la presión que los dedos efectúan sobre el máster es decir y nos dimos cuenta que siempre 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 hay una persona que de forma imperceptible quizá presiona el máster y esa persona es la que a través de movimientos neuromusculares es la que va deletreando los mensajes que allí que allí manifiesta el ouija entonces puedo asegurar que el vaso o el máster nunca se mueve solo el mensaje que lanza sí que es paranormal el mensaje porque le preguntan cosas que un vaso no tendría por qué saberlo pero la persona que efectúa el experimento puede recibir una transferencia telepática de cualquiera de las personas que se encuentran en el ambiente en el lugar y ese conocimiento de tipo extrasensorial lo manifiesta a través de esos movimientos neuromusculares y el vaso se mueve cataluña sin duda hay que decirlo sobre todo fue en los años 70 un vergel de investigación es verdad de grupos que llevaban a la electrónica a lo físico para saber y me parece muy loable y muy interesante todo eso se perdió un poco pero había experimentos en este caso sensores y Sebastián nos contaba creo que es muy interesante en España nos ha comentado mucho la experiencia de alguna forma de saber quien empujaba más ha habido otras experiencias antes de que nos cuenten nuestros amigos la otra cara de la moneda bueno el químico repito y profesor Francisco Azorín nos habla de otro caso que para él invalida todo esto conocimos a una señora en Alicante porque resulta que su hijo un hijo a la que ella quería a la que ella quería mucho llamado José Jaime había muerto en un accidente de tráfico y cuando nos las presentaron nos propuso hacer una sesión de Ouija porque ella estaba convencida de que su hijo seguía viviendo en otra parte y quería conectar con él ¿qué pasó? que ella le estuvo preguntando unas cuantas cosas íntimas de la familia particulares y supuestamente su hijo le iba contestando y ella cada vez se estaba poniendo más nerviosa de ver que le estaba contestando cosas que ella las consideraba correctas o sea verdaderas pero constantemente le estaba diciendo José Jaime hijo mío dame una prueba definitiva de que eres tú de que tú estás aquí dame una prueba así con voz un poquito entrecortada y con entre suspiros sollozos etc y recuerdo que pasó una cosa escalofriante yo le había dicho que para mayor afinidad nos sacaron una foto de su hijo José Jaime una foto bastante grande con un marco bonito y la tenemos apoyada allí en la mesa estaba fuera del tablero de Ouija pero para que todo el mundo viera la foto de ese chico y pudiéramos concentrarnos en él pues bien lo que pasó es que hubo un cierto momento en que se hizo un silencio increíble y el vasito cuando nadie no lo podemos esperar se desplazó por el aire y se estrelló contra la foto de José Jaime del hijo de la señora esta se cayó el cuadro no se rompió el cristal pero prácticamente se quedó un poquito desencajado el marco bueno esto yo he sacado a colación este caso para terminar diciendo lo siguiente esa teoría que existe de que el vaso se mueve mediante microimpulsos bien de la medium o de alguno de los participantes no siempre es así hay veces que el vaso se mueve con tal velocidad lineal con tal velocidad angular a veces dando vueltas que los dedos y la mano pierden contacto con el vaso ahí no puede haber microimpulsos de nadie dos y cincuenta y dos minutos dosier sobre el lado oscuro de la ouija el más popular juego de contacto y que como nos ha contado y Carmen viene desde muy atrás en el tiempo desde varios milenios antes que los señores artesanos y jugueteros americanos lo convirtiesen en el icono tan popular tan conocido hoy decías Santiago escuchando a Francisco Azorini estoy completamente de acuerdo si si estoy de acuerdo completamente yo no creo que sean microimpulsos no creo que sean a ver ojo hablo de sesiones de ouija bien establecidas cuando el fenómeno se da cuando se contacta con algo realmente los participantes es lo que yo pienso son catalizadores no foco son catalizadores de la causa no mueven el máster ya que es imposible esta es una reflexión en voz alta aunar seis o siete voluntades al mismo tiempo y además dar paso a fenómenos paranormales paralelos que ahora vamos a comentarlos después y que tenga coherencia al mensaje y que tenga coherencia claro y de eso se ha hablado mucho el otro Santiago que ha indagado en todo este ámbito se ha hablado mucho Santi de experimentos que intentaban invalidar o poner a prueba el fenómeno de ouija ¿qué sabemos de ellos? pues los experimentos los hay para todos los gustos y son muy contradictorios en sus resultados fíjate que el primero que he encontrado es procede de la revista Popular Science de la fecha agárrate febrero de 1921 ya se hablaba de ouija no 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 se hablaba se hacían experimentos muy 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 elaborados como este hecho por un científico hindú que se llamaba Avaji Pisei que hizo la primera ouija ciega eléctrica era básicamente utilizó el mecanismo de un teletipo modificado de tal manera que tenía una superficie circular la planchete el o los sujetos con los que operaba podían manejarla sobre esa superficie e iba a dar a unas teclas que no tenían nada escrito teclas de maquina de escribir antigua de teletipo y al tocarla se activaba un mecanismo eléctrico que imprimía una cinta de papel con un rollo de tinta y ahí salían los mensajes pues bien en los experimentos estos de 1921 si salían mensajes en las ouijas ciegas luego se han hecho te refieres a mensajes coherentes mensajes coherentes es decir sin saber las personas que estaban participando en el experimento a que tecla correspondía a que letea correspondía cada tecla porque además el mecanismo tenía un sistema de rotación que hacía que en cada sesión se pudiera variar ese orden y se pudiera variar esa correspondencia entre las teclas y las letras que saldrían impresas en la cinta de papel en el otro lado el experimento que más mencionan los escépticos es el de un profesor de secundaria llamado Larry Bayou que hizo se le ocurrió hacer el experimento de hacer más que una ouija ciega una ouija con sujetos ciegos o más que ciegos cegados con los ojos vendados y comprobó que los sujetos con los ojos vendados no recibían absolutamente nada el experimento es controvertido porque aparte de que no sabemos exactamente el estímulo visual que parte tiene que ver con esto también se decía que los sujetos experimentales estaban sometidos a una gran tensión porque venían a ser alumnos del tal profesor etcétera etcétera y que bueno que aquello no tenía muchos visos de salir mucho más aceptado por la comunidad es un experimento muy parecido al que nos relataba Sebastián Darbó es el llevado a cabo por la Society of Psychical Research que se gastó un dinero y sobre todo empleó bastante esfuerzo en hacer un tablero Ouija y un máster y una planchette con sofisticados sensores de presión sensores de todo tipo para determinar exactamente eso hasta que punto había movimiento autónomo o hasta que punto era provocado por los intervinientes según el resultado del experimento de la Society of Psychical Research de las asociaciones de investigación paranormal más prestigiosas del mundo ellos sí vieron que por lo menos en las sesiones que ellos montaron sí que de manera absolutamente inconsciente veían que el testigo el máster ha movido por los intervinientes aunque en una cosa que ha incidido mi tocayo hace un momento se sorprendían muchísimo en esos resultados y era la tremenda coordinación que personas que no estaban evidentemente de acuerdo que no tenían nada que ver parece ser que ellos la precisión de sus sensores podía determinar quién hacía qué y es que no lo hacía uno lo hacían todos pero de una forma coordinados como el más preciso de los valeros esos cerebros parece que habían hecho una especie de de reunión inconsciente y conectaban hay quien dice que claro si uno se ciega no acaba la última parte del proceso es decir y repito esto es una fase previa al gran debate grande osier que queremos llevar a la televisión con el aspecto ya allí científico y que nos argumenten lo que tengan que argumentarnos hoy simplemente es una exposición casuística de cómo está el fenómeno ahora mismo bien es cierto que algunos defienden Santiago que como es catalizador y no foco uno tiene que ver el contenido si se bloquea esa última parte no tiene sentido porque algo está somos como antena de eso claro claro es que es imprescindible es imprescindible que los sujetos puedan ver se ha comprobado en laboratorio en otros fenómenos paranormales que cuando se somete a un sujeto a una presión emocional el fenómeno no se produce esto es empírico en muchos grandes dotados efectivamente en muchas personas en cuanto las metes en esas claro y los más escépticos Santiago con lógica razón y con razón claro es que no existe el fenómeno sí sí pero la actuación del dotado debe ser espontánea y debe estar sometido a las menores presiones posibles ¿sabes lo que me recuerda a mí eso? ¿a qué? pues fíjate cuando te dicen en determinado lugar la gente del pueblo ha visto una especie de sombra que cruzaba la carretera o una serie de alaridos de lamentos y nosotros vamos con toda nuestra buena intención cartografiamos todo eso con cámaras nos llevamos el mejor apartaje del mundo sensores pero el fenómeno no le da por salir porque sale cuando le da la gana cuando quiere y no precisamente cuando quieres capturarlo con un método científico ahí está la duda vamos a continuar porque creo que que el tema lo merece que el tema es apasionante con vuestras preguntas vuestros casos es capaz de este tablero tan inocente para por lógica bueno como una cosa tan espiritual va a comunicarse de esta forma tan burda dirán algunos y ha dado pruebas de que adivine el futuro por ejemplo y que son esos fenómenos concomitantes alrededor de la ouija pues todo eso y mucho más si nos acompañáis y aparte lo dejo ahí ese visado para el futuro nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadenaser 3 y 7 minutos justo ahora con Noel Calero Carlos Largo Fermín Agustí este equipo de soñadores viene bien la palabra hoy este equipo de personas que están bien a lanzar preguntas como si estuviésemos ante el gran tablero de la ouija del tiempo el espacio y la realidad nosotros si que juguemos a la ouija pero cada semana no solo hoy en que sentido en preguntar cosas a quien sabe quien e intentar también que nos llegue una respuesta y la respuesta cada vez parece más lejana como si todo este mundo estuviese envuelto de tinieblas y enigmas que no entendemos algunos maravillosos otros más dramáticos dosier sobre el lado oscuro de la ouija esta noche en la cadena ser y por supuesto y aprovechando la visita de nuestro amigo Santiago Vázquez cuestiones preguntas reflexiones siempre interesantísimas de nuestra audiencia vamos con algunos de los mensajes vamos a repetir las vías de contacto Iker milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenaser.com si nos escriben a través de la página web y también en facebook o en twitter que busquen la nave del misterio y ahí la gente está opinando y contando sus experiencias cosa importante que de este programa y tanto tuyo Carmen como mío no hay nada más ni en facebook ni en twitter porque luego te enteras de que la gente también como haciendo un poco de ouija con trampas pone cosas no no la nave del misterio Guillermo León si Guillermo León lleva esas naves si queréis saber algo de nosotros la nave del misterio facebook twitter para preguntas como estas Georgina desde Tarragona dice que ya solía practicar la ouija hace mucho tiempo que una noche decidió hacerlo sola delante de su hermana gemela que se puso a llorar porque no dejaba de moverse el vaso y su hermana gritó que parara no he jugado más Víctor Dermo la curiosidad te arrastra yo la practiqué muchas veces y lo peor es la paranoia que queda horas después Fonte dice que la ha jugado a la ouija con su madre que la mayoría de las veces el ente con el que conectaban que les hacía reír pero que su madre comenzó a coger miedo porque según ella ocurría algo muy malo después de usarla interesante esa escena que nos parecía ficción el exorcista una madre y una niña juegan a la ouija más cotidiana de lo que parece y ocurre aunque sea por favor ahora Santi te pido casi en teletipos como una numeración la madre decía que empezaban a pasar cosas raras en la casa y en el entorno ¿qué tipo de cosas tú has registrado en estos años de investigación que ocurren en torno a la ouija? muy gráficamente porque son muchas Iker es que son muchas por ejemplo clarisencias olores extraños desagradables la mayoría de las veces desagradables la mayoría de las veces y sin una explicación física es decir sin un argumento físico real, tangible sino que en un sitio normal empieza un olor a la podredumbre exactamente siempre que no haya un foco que justifique ese olor descenso brusco de la temperatura movimiento de objetos susurros esto es muy típico por las noches sobre todo susurros dentro dentro de la casa en el pasillo en el salón pasos por las habitaciones por los pasillos de la casa que el rosario de fenómenos es amplísimo pero que parece que se han quedado ahí claro haciendo casi como de cuaderno de niños esto es sencillísimo de entender pero como si bien en la creencia de esas personas en su gestión de esas personas o bien porque es verdad han hecho algo que no debían hacer empieza la preocupación y en la casa se ha abierto la puerta exactamente es como si se quedase ahí la causa también ocurre otra cosa y es que a veces la causa que ha operado en la ouija puede seguir una persona hasta su casa esto ha ocurrido muchas veces y ese fenómeno con el que acabamos la primera hora de un vaso que solo sale impulsado golpeando una foto esto ha ocurrido en más ocasiones yo conozco un caso en Galicia de una persona muy cercana el efecto que desafió a la causa paranormal la copa se elevó en el aire y salió y se estrelló contra la pared esto ha ocurrido muchas veces ahora estoy recordando y tú lo recordarás Santi el caso de Manolo Martínez uno de los primeros de la segunda época de cuarto milenio un hombre que hizo una ouija con cuatro amigos dos de ellos se enfrentaron de una forma socarrona de una forma siempre de risa siempre sin respeto que creo que eso es malo en todo en todo en la vida también en esto y que luego pues se fueron matando de una forma bastante terrible en torno a esa partida vamos a llamarlo así de lo que creían ellos que era un juego de mesa y se fueron matando es que una reflexión que estoy haciendo a lo largo de toda la noche y que este es muy buen momento para decirlo es que no sé por qué la gente se empeña en llamar juego a algo donde no tienes absolutamente nada que ganar y puede que muchísimo que perder pero seguramente porque durante muchos años ha estado empaquetado y no sé si sigue empaquetado y en los grandes almacenes seguimos con más preguntas bueno de eso nos preguntaban y parece ser que sí que se sigue vendiendo que cada vez es más difícil encontrarlo Roque nos dice tuve alguna experiencia con la ouija cuando iba al instituto fue una moda que surgió jugábamos con un folio con letras dibujadas y usando de máster una moneda de cinco duros yo creo que eso es lo típico de todos los colegios e institutos de este país vamos Irene dice la ouija era para mí como una edición emocionante vibrante hasta que tuve una experiencia tan impactante que hoy después de más de diez años aún no asimilo jure no volver a practicarla cuidado fíjate si es si es típico no voy a citarla en una localidad muy cercana a Madrid en la ciudad dormitorio de Madrid hubo yo creo que hasta día de hoy una de las pocas intervenciones de la guardia civil en el interior de un instituto de secundaria esto fue en la década principios de la década de los 90 y todo empezó con un juego de ouija empezó con un juego de ouija en clase y acabó la localidad en cuestión es tristemente famosa por el tema de las profanaciones en los cementerios y precisamente fueron esos alumnos los que en esa espiral de hacer caso a lo que les iba saliendo del tablero pues terminaron profanando cementerios etc y al final terminando con una intervención de las autoridades en el propio centro docente yo te pido siempre ahora con con los oyentes máxima brevedad y claridad que sé que lo sabes hacer muy bien Santiago con estos mensajes que engancha por lo tanto de la ouija porque se produce esa vibración y esa emoción que decía esta oyente puede haber dos causas independientes o que vayan unidas por un lado nos encontramos con la propia causa que está incidiendo en el fenómeno pero por otra parte vamos a lo que decía al principio esas ganas de saber de conocer lo que puede haber la curiosidad la curiosidad eterna del ser humano exactamente eso es lo que yo creo que principalmente engancha más en este fenómeno de la ouija esa adrenalina seguimos lo misterioso siempre también ha enganchado eso que no podemos ver con esos seres que no nos podemos comunicar muchas veces el ansia de haber perdido a un ser querido y querer saber más querer estar bien todo eso yo creo que que engancha y más a las personas pues eso que acaban de perder un familiar o tienen problemas muy graves por eso se vuelven la mayoría obsesivos con las letras y los mensajes sobre todo si como decía Santiago de repente algo responde en tu mente o no no lo sé coherentemente con la vida de esa persona claro fíjate si te pueden pasar cosas lo último que he visto yo es la ouija para ipad hay ouija para ipad hay para otras tabletas y es que me acabas de dejar de piedra pues lo mismo claro yo una de las imágenes que también me estaba me estaba rememorando durante todo este programa es esa persona solitaria que está con su tablero porque claro si se hace en grupo vaya tampoco es que lo recomendemos pero pero tiene un pase pero ese momento solitario horas y horas y me estaba viniendo a la mente la imagen de un micrófono cuando lo acercas a su altavoz y se retroalimenta y suena ese pitido penetrante que si lo fuerzas puede llegar hasta estropearla la máquina estropear el altavoz quemarle los transistores pues imagínate esa mente retroalimentándose una y otra vez respondiéndose y preguntándose que espiral de no me extraña que haya suicidios y que haya de todo que espiral de locura se puede llegar decían o dicen los expertos o decir los expertos Santi el momento es en que el practicante de ouija ya no como un juego sino que hace lo solo peligro muchísimo peligro cuando se llega a ese punto he contado algún caso cuando se llega a ese punto esa persona tiene todas las papeletas por decirlo así para que se desencadene un trastorno mental hay que tener muchísimo cuidado y no solamente eso es que nos encontramos con las psicorragias que son resumidamente fenómenos en cadena paranormales que son luego muy difíciles de erradicar y esto será en lugares donde se ha hecho la ouija en efecto Juanjo desde Vizcaya nos dice nosotros tuvimos varios incidentes en una de tantas sesiones y una de las veces metimos un crucifijo bendecido dentro del vaso que se desplazaba hacia los signos cual fue la sorpresa que el vaso se empañó de vaho por dentro empezó a moverse a una velocidad increíble y terminó volcándose cayó al suelo y no se rompió otra de las veces quisimos grabar en cinta magnética la sesión completa que cuando la vamos a escuchar y con sorpresa de todos solo quedó grabado los primeros instantes antes de comenzar y a partir de terminar la sesión el espacio que queda entre estas dos partes pues no se grabó nada y ya la última en la que una de las estanterías de libros empezaron a caer las baldas y su contenido desde abajo hacia arriba salimos todos corriendo del local y desde entonces no se ha vuelto a utilizar la ouija yo no sé si con el flujo e influjo de internet cualquiera puede ser un profesor de ouija puede decir cosas y se llegan a verdades o a copiar métodos que nos parecen increíbles todos hemos conocido al eterno sabio que dice no es que yo sé mucho de esto pero bueno a quien se le ocurre y por qué meter una cosa como un crucifijo dentro de un vaso de la uija para que no salga satán claro pero esto de donde surge ya pero suena ya muy mal pues de cualquiera que coja suena muy mal internet o un libro y busque para que no te salga satanás que hacer simplemente con eso no cerra claro no cerra si pero la curiosidad lleva a buscar y intentar hacerla bien y el que no te salga ese personaje es por protección claro bueno pues también me parece tremendo también hay que hacer el campo de la psicofonía yo conozco algún caso de poner junto al micrófono un crucifijo que curioso y por otro lado hablando de psicofonía y será otra parte en el futuro de otro dosier pero hemos estos amigos que han investigado muchas veces uija yo recuerdo fíjate una que me puso a mi los pelos de punta de gente haciendo uija y en el ámbito de lo paranormal pero no haciendo una psicofonía es profeso pero que en el entorno de esa manifestación o de ese juego será una voz y recuerdo a Fernando Jiménez del Oso contándolo y en aquella cinta mítica de más allá del número dos de más allá que decía y en la conversación una voz que no era de ninguno de los participantes y como lo contaba Fernando claro decía San José Bendito recuerdo recuerdo esa parafonía y es muy habitual que haya grabaciones paranormales o psicofonías en sesiones de uija sin buscarlo cierto en el poltergeist de embajadores del año 90 90 o 91 no recuerdo ahora mismo todo empieza con una sesión de espiritismo y una parafonía que graba don Germán clarísima que si quieres algún día podemos traer pues sí porque es un caso muy interesante y poco conocido a nivel actual y además con una fenomenología muy abundante la voz decía lo siguiente la voz masculina firme han conseguido contactar toda esa fenomenología poltergeist empezó con una sesión de espiritismo Alejandro desde Pontevedra dice hace 30 años aproximadamente con esa curiosidad peligrosa de los jóvenes un viernes a la medianoche jugamos con mi primo con una huija improvisada y muy casera una copa boca abajo rodeada del abecedario y números inicialmente cuando la copa se fue moviendo desconfiábamos mutuamente que alguno hiciese trampa pero en un momento mi primo distanció el dedo que supuestamente apoyaba la copa y comprobé que esta se movía sola me corrió un frío por todo el cuerpo pero no fue suficiente como para desistir a nuestra curiosidad invocamos un espíritu presente y respondí a cosas increíbles pero repentinamente sentí como una mano me oprimía el pecho y le pedí a mi primo detenernos así lo hizo con cierto asombro y sobresalto más aún cuando observó que lo que oprimía mi pecho hizo desplazarme casi medio metro aún sentado en la silla luego no pasó nada más aunque tuvimos casi toda la noche para reponernos del susto lo suficiente como para no practicarlo nunca más un detalle la ouija ¿qué datos puede llegar a dar? vamos a escuchar a Paloma Navarrete muy brevemente es otra de las amigas y amigos que ha querido contarnos experiencias ¿qué puede saber la ouija que no podemos saber lógica o racionalmente? ¿qué elementos hay de quizá conocer el futuro o verdades que no están al alcance de los presentes? escuchad esta historia porque es absolutamente gráfica y entonces hicimos una ouija hicimos una ouija en presencia de la dueña de la casa era una casa con muchísimos fenómenos paranormales y en esa ouija cuando preguntamos apareció alguien moviendo la planchette y preguntamos ¿quién eres? contestó el amo soy el amo claro nos tocó muchísimo porque el dueño de la casa pues estaba vivo y su mujer estaba con nosotros entonces nada seguimos seguimos preguntando y al final le dijimos que no podía hacer porque el dueño estaba aquí y él contestó la compró la cambió le conozco la señora que estaba con nosotros empezó a ponerse muy nerviosa y nos dijo me lo tenía me lo tenía y nos contó la historia de la casa efectivamente la casa era de un señor de un hombre poderoso de esa ciudad que en el tiempo de la guerra pues lo sacaron de esa casa se lo llevaron y le dieron un tiro en la cabeza y el que había comprado la casa era familia pariente del que participó en ese pasillo en Amor del Dueño entonces eso nos dejó absolutamente sorprendidas porque además ya inmediatamente descubrimos quién era la identidad de ese personaje que se paseaba por la casa y que hacía la vida imposible a toda la familia ya lo que faltaba muerte venganzas guerra civil por desgracia tan presente en muchas cuestiones y que afloran con lo paranormal Santi lo mismo en esa concreción hay casos donde la OEJA revela cosas que casi nadie conoce indudablemente la respuesta es indudablemente cabe pensar en dos posibilidades o bien se pone en marcha un fenómeno de percepción extrasensorial pero claro eso tiene que traducirse luego en el tablero aunando todas las voluntades de los presentes a través de un fenómeno de clarividencia toda esa cadena de cerebros claro digamos que crece en potencia y consigue cosas que parecen maravillosas o lo de siempre algo desde fuera exactamente informa exactamente esas son las dos posibilidades no cabe más nos dice me llamo Fernando Alcázar y os escribo desde Barcelona cuando era una adolescente practiqué varias sesiones de OEJA con amigos sin tener ni idea sin tomárnoslo en serio en una sesión el ente con el que nos comunicamos nos pronosticó algunos sucesos que nos pasarían a cada uno de nosotros no recuerdo el de los demás participantes pero sí que me acuerdo del mío me dijo que me asfixiaría yo no me lo tomé en serio pero qué casualidad que al cabo de unos dos o tres días cenando con mis padres me atraganté hasta el punto que me tuvieron que practicar la técnica Heimlich para poderme salvar desde entonces no he vuelto a tener contacto con una OEJA ni intención alguna de practicarla muchas gracias por ser tan grandes contando todas estas cosas que muchos no hacen por miedos y prejuicios nosotros ningún miedo ningún prejuicio pero Santiago muy interesante y sé que entiendes lo que te voy a preguntar porque pasa tantas veces la causa paranormal ¿sabía eso? o la persona se obsesionó tanto que no tomó las medidas y acabó tragantándose por el terror el miedo y la sugestión caben caben claro están las dos posibilidades pero lo que sí es cierto es que a través de la OEJA como bien sabéis se da el fenómeno de la precognición es decir tienen conocimiento de futuro como ocurre también en el fenómeno de las parafonías tienen conocimiento de futuro futuro que se cumple puede ser que una mala idea por inducción se pueda cumplir como hipótesis lógica es plausible pero también es cierto que y esto es lo interesante en muchísimos casos no hay conocimiento de ningún dato que pueda llevar al cumplimiento de un suceso y sin embargo este se produce mucha gente Carlos Moreno por ejemplo dice que cree que el 95% de lo que sucede en las sesiones de OEJA es fruto de la sugestión mental el otro 5% no tiene explicación lógica y eso es lo que realmente atrae del asunto y como me gustaría a mi saber que es la sugestión mental y los misterios que encadena Julio Rosales dice hace 18 años solía hacerlo a menudo el vaso se movió muchas veces pero la única que sé que fue real es cuando hablé con una compañera de trabajo que había sido asesinada meses antes apareció muerta el día de año nuevo en la casa de campo de Madrid la prensa lo recogió meses después haciendo una sesión con una amiga que no sabía nada de esta historia alguien que decía ser ella se manifestó me dio datos sobre su infancia que yo desconocía por lo cual no le di mucha importancia dos años después por casualidad conocía a sus amigos de infancia todo lo que me había dicho era real desde entonces no lo he vuelto a hacer yo solo quería una prueba y la tuve un abrazo fuerte pues desde luego encargo a nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que estén muy atentos a este caso a esta historia concreta porque si hay esos datos hay un cadáver nos interesa saber porque son pruebas y yo quiero recordar aquí porque son muchos los amigos que teníamos citados a Carlos Fernández el gran investigador y periodista gallego que bueno en cuarto milenio nos abrió las puertas a un caso impresionante cadáver hallado en el monte sin identidad sesión de ouija aparece un nombre rosa una identidad Portugal un hijo y la hija y la hija estaba ahí dentro de ese cadáver y datos que nadie sabía y que se corroboraron tiempo después es increíble y estos casos han ocurrido claro uno de no sé cuantos pero ahí están y Carlos persona honesta y muy seria investigó el asunto le pediríamos a Julio Rosales que nos volviera a escribir dándonos alguna forma de contacto donde podamos charlar con él sobre este caso en carne y ruin nos dice yo la hice con 14 años creo que todavía no habíamos casi comenzado éramos un pequeño grupo de colegio en una habitación a oscuras de pronto se abrieron de colbet todas las ventanas salimos corriendo en tropel alguien perdió hasta los zapatos decidimos no hacerla nunca más quien la practica luego si pasa algo decide no volver a hacerla no volver a tocarla pero es una buena maniobra de seguridad ¿no? acontecimiento extraño movimiento de objetos pero que hace que las personas no sigan indagando ahí no está mal yo creo que es una buena una buena receta y que los oyentes que son muy inteligentes estén tomando muy buena nota de todo lo que se está diciendo aquí esta noche yo sé de un caso de varias personas universitarias que lo practicaban eran además un grupo siempre se reunían el mismo ocho o nueve personas en un momento dado algunos se lo tomaban a WhatsApp el tema de la Ouija y preguntan pues siendo gente joven de los que estamos aquí ¿cuál es el primero que se va a morir? esa típica pregunta vaya pregunta una pregunta que en muchas sesiones de Ouija siendo jóvenes y tomándolo a cachondeo se suele hacer ese tablero dio un nombre de los que estaban allí presentes lo tomaron como bueno esto ha sido una anécdota y justo a la semana mientras iban a hacer otra sesión de Ouija acudían al mismo lugar donde se reunían siempre una de las paredes se cayó justo encima de ese chico matándole y teníamos una encuesta y tenemos una encuesta y pueden seguir votando en Iker Jiménez punto com debate de la semana en Milenio 3 has practicado la Ouija no el 62,7% y si el 37,3% pues está bien que no lo practiquen está bien y hay una cosa que dan muchísimas por contar por supuesto y nosotros yo creo que en un par de semanas si es posible haremos en cuarto milenio en esta combinación de datos y con lo que nos estáis contando una nueva investigación y debate a tumba abierta proceso a la Ouija claro que sí porque estas grandes claves nos interesan pero hay una cuestión sumamente interesante antes incluso de la creación del alfabeto antes de la creación de las propias tablas que dan espinazo al sistema de la Ouija ya había Ouijas primitivas en el antiguo Egipto que en el fondo determinaban el ansia del ser humano por saber más un ansia que puede convertirse en peligro yo acabaría simplemente con unas recomendaciones ya sabemos que la de no jugar a la Ouija pues es evidente ya sabemos que en internet y con la tecnología moderna Santi está viendo reclamo constante desde antes del alfabeto hasta internet simplemente claro sondeando a nivel digital o sea de la tablilla cuneiforme al píxel y el fenómeno sigue siendo el mismo y está ahí en la online tienes que escribir una pregunta la das a preguntar pones el ratón encima de la planchette y al parecer te da un mensaje muy bien dicho lo del parecer porque la mayoría son burdas cosas que no tienen ningún sentido pero que saben que enganchan porque tendremos coches microondas internet satélites y casas de ladrillos pero nuestra ansia y nuestro fervor por conocerlo oculto sigue exactamente igual como en la época de Asurbanipal en Nínive exactamente igual eso no ha variado les guste o no a los que dominan el mundo o los que sea es decir eso sigue ahí permanentemente sigue ahí y con peligro ¿qué recomendación podríamos hacer para quien ya esté iniciado en la ouija o esté pensándoselo el que esté pensándoselo Santi imagino que la respuesta es de Perogruyo que mejor no se metan estos berenjenales pero quien ya esté haciéndola ¿hay alguna recomendación digamos por parte de los expertos? Hitler hay que ser como bien sabes muy honesto por favor deje de hacer la ouija directamente directamente no le va a traer nada bueno ningún conocimiento que le vaya a enriquecer intelectualmente ningún conocimiento de contactar con un más allá si esa es una posibilidad esos espíritus llamados espíritus superiores ángeles incluso extraterrestres que puedan darnos buenos consejos utilizarán esos espíritus otras vías otras formas de comunicación quizás una fantasmogénesis por ejemplo o un sueño o un sueño efectivamente un sueño trascendental algo inocente que nos puede cambiar que no nos pone en peligro exactamente pero nunca por favor la ouija que pueda parecer un familiar o un ser querido yo no lo niego lo que si digo es que a través de la ouija en la mayor parte de los casos se manifiesta una causa preternatural es decir diabólica o maligna vamos a decir maligna para no perjuzgar directamente en cuanto a diabólica y las posesiones lo sabemos los casos de supuestas posesiones ahí están los demonólogos el padre amor al padre amantini el padre fortea y tantos y tantos nos dicen que el inicio en la mayor parte de los casos de una posesión es la práctica de la ouija lo hemos escuchado en todos los exorcistas que hemos podido entrevistar y son unos cuantos es que es así que se les está llenando la iglesia de gente que practica la ouija o que está en grupos de corte no muy recomendable acabo con un dato la ouija cuando la sacó al mercado Parker llegó a vender más que el Monopoly y por último que del 2001 al 2011 era una de las épocas doradas de la ouija eso está comprobado santo si eso está comprobado y de hecho ya te digo el dato coincide con eso la gente que en época concretamente en Estados Unidos en época de guerra quien sabe si para contactar con sus familiares caídos en combate pues se agarra esta tabla como tabla de salvación yo creo que en 5 segundos que el ser humano y más en determinadas circunstancias tiene un anhelo aunque es inconsciente de trascendencia lo que sucede queridos amigos es que el camino en este caso la ouija no es el adecuado busquemos el camino adecuado yo me quedo con las palabras que pone la portada Edmond Gruss que es un especialista ha dedicado su vida al estudio de la ouija y así se titula su libro la tabla ouija juego entre comillas peligroso que conduce a obsesión posesión locura crimen y suicidio y que no deja de ser un misterio un enorme misterio me gusta mucho eso de el anhelo trascendente del ser humano quizá este no sea el camino el anhelo sigue ahí habrá que encontrar el camino habrá que encontrar ese cordón hacia los otros mundos que nos han vedado y de los cuales hemos sido apartados abruptamente más claro hago ha sido un honor Santiago el honor para mi siempre Iker estar aquí con vosotros contigo con Carmen con Santiago con todos los compañeros y con los cientos de miles de amigos oyentes de Miligno 3 y yo recomiendo además que sigan muy atentos a tus creaciones a tus programas de radio más allá de la realidad muchas gracias a través del podcast humildemente humildemente no no pero son gestos y es el esfuerzo y el empeño y hacer las cosas Santi y seguir divulgando que es lo que interesa te esperamos por aquí para contar muchas más cosas Santiago a tu disposición siempre ya lo sabes te invito al debate de la ouija tienes que estar no te vas a liberar de mí tan fácilmente un abrazo a maestro gracias gracias como siempre venga vamos rápidamente cambiemos el tercio que ha pasado por cierto han pasado cosas tremendas sabéis que hay un bueno se ha descubierto una serie de espionajes a través de Twitter y de Facebook parte de la CIA bueno y muchas más cosas que cuenta Diego Marañón nuestro cronista en el ciberespacio y después yo creo que va a ser muy bonito visado para el futuro lo explicaremos atentamente vamos allá milenio red toda la información digital del mundo del misterio confirmado la CIA y los tentáculos del espionaje moderno utilizan las redes sociales para conocer que pasa en el mundo y como reacciona la gente esta rama de la agencia central de inteligencia fue creada por recomendación de la comisión del 11 de septiembre recientemente la CIA admitió la existencia en Virginia de un centro que rastrea y analiza cerca de 5 millones de tweets blogs posts y otros contenidos de las redes sociales alrededor del mundo un equipo de personas conocidas como bibliotecarios vengativos analizan toda esa información con sumo cuidado y extraen conclusiones a modo de gigantesco termómetro ideológico según informó la CBS en una exclusiva de Associated Press entre tanto volumen de información tienen que discernir seleccionar entre los miles de blogueros y tuiteros que escriben a diario en todos los idiomas imaginables y quedarse con una docena aproximada que les ofrecen garantías ellos se convierten en fuentes fiables muy apreciadas por la CIA el material cuentan suele usarse para responder preguntas que plantea Barack Obama a su círculo de asesores de inteligencia ¿tiene alguna evidencia tangible? este es el objeto descrito por Bill Maes como sistema de comunicación me lo guardé en el bolsillo lo he mandado a analizar es de un material no identificado ¿y el agente Malm? ¿qué opina de esto? podemos intuir la opinión del famoso agente que sin duda estaría encantado de investigar el caso que ha trascendido esta semana en Singapur un hombre danés ha presentado cargos contra el hospital Alexandra por según él implantarle en secreto un microchip en el interior de su cuerpo durante una operación en 1988 tras ser apuñalado en el pulmón el hombre fue operado en dicho hospital y casi 10 años después se detectó un instrumento metálico similar a un microchip presente en su pulmón izquierdo en el momento de la operación el hospital era un centro público dependiente del Ministerio de Salud la víctima ha relatado que durante varios años escuchó voces en su cabeza y no pudo llevar una vida normal hasta que en junio de 2011 se sometió a una operación para eliminar el fragmento una extraña historia de la que la prensa apenas se ha hecho eco pero que ha sido recogida y muy comentada en varios sitios de la red en los últimos días seguiremos la pista esta semana se presentaba en público la nueva versión del robot Asimo los ingenieros de Honda han conseguido que este pequeño logro de la tecnología de 1 metro 30 y 48 kilos de peso sea ahora mucho más rápido y preciso en sus movimientos hasta el punto de que empiezan a ser inquietantemente humanos los avances logrados conseguían esta semana ser noticia de portada en varios informativos puede caminar hacia adelante para atrás saltar a la pata coja con las dos e incluso servir un zumo sin vacilaciones Asimo sigue conservando la esencia de su diseño pero el nivel de perfección al que está llegando hace que muchos tengan que frotarse los ojos para creer lo que ven además a medio camino entre un Terminator y el Sony de Yo Robot la empresa Boston Dynamics ha difundido esta semana otro vídeo con la nueva versión de su robot Petman destinado entre otras cosas a probar trajes espaciales para el ejército de los Estados Unidos con una luz estroboscópica como cabeza y calzado con un par de botas militares el nuevo prototipo se desplaza de forma absolutamente real y es capaz de soportar golpes y empujones sin perder su estabilidad y eficacia parece el argumento de una novela pero no lo es el extraño caso de la muerte del ciudadano norteamericano Ricky McCormick de 41 años cuyo cuerpo fue hallado en un maizal de Missouri en el verano de 1999 llamó la atención de las autoridades y del público en general debido a los dos pedazos de papel que se encontraron en sus bolsillos en ellos se pueden leer varios mensajes encriptados con un código hasta ahora desconocido se trata de más de 30 líneas codificadas con una exasperante variedad de letras números guiones y paréntesis el fallecido un expresidiario dependiente de la asistencia social tenía un golpe en la cabeza y hasta el momento los motivos de su muerte son un misterio los expertos en criptografía se han rendido y por eso el FBI decidió hace unos meses solicitar el apoyo de los ciudadanos publicando los documentos en una página web con la esperanza de que algún internauta pueda encontrar el código secreto del fallecido que ya se ha definido como una especie de manuscrito boinich en miniatura este es el código dos páginas de garabatos ininteligibles el FBI lleva trabajando en esto durante 12 años pero ahora han decidido hacerlo público por si alguien puede ayudar a descifrarlo ya sabéis que para seguir el rastro a estas historias existe un punto de partida imprescindible ykerjimenez.com donde como siempre y gracias a Guillermo León podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio ese misterio que continúa en la red 4 menos 20 y además por cierto que en ikerjimenez.com gracias Diego Marañón con su milenio red en ikerjimenez.com Guillermo León el otro artista cibernético ha colocado no solo twitter y facebook sino también google más ¿no? google más google plus google plus bueno como sea yo desde luego no soy un experto en esto pero ahí está Guillermo sabe lo que hace ahí está y hablando de novedades de novedades Fermín Agustí compañero buenas noches buenas noches Iker vienes con un gran tocho debajo del brazo un libro de más de 1100 páginas ¿qué libro es ese? pues se trata del último libro de la saga de caballo de troya ni más ni menos caballo de troya 9 de JJ Benítez caballo de troya 9 en el que bueno pues vamos a echar por tierra todo lo que es se quería saber sobre Jesús de nazaret ahí es nada vamos a tambalear todos los principios que podíamos tener y planeta edita esta última novela de JJ Benítez ¿tú sabes Fermín cuántos millones de libros había vendido caballo de troya? muchísimos ¿no? inimaginables bueno pues esto empezó en 1984 JJ Benítez tocó hay una tecla importante y habla de la información privilegiada de un mayor que le da datos sobre un viaje en el tiempo y por cierto viendo lo del CERN eso del viaje en el tiempo parece no tan lejano ¿no? pero la noticia es que caballo de troya ya está aquí ya está aquí ya la podemos comprar está editado por Planeta y es el último libro de toda la saga perfecto Fermín Agustí gracias y bueno que te sea leve porque son 1100 páginas se hace entretenido se hace rápido venga Fermín gracias compañero nosotros vamos con otra historia es un buen una buena noticia es uno de los grandes clásicos de la literatura pero fijaos amigos fijaos le voy a pedir a nuestro compañero Noel que ponga una música que quien sabe si esa música puede ser como catapulta a otros mundos mira escuchad empieza es de un grupo por cierto Sequestion Point que es un unos jóvenes que hacen una música maravillosa y yo he visto en esa música nos la enviaron para que esté en Milenio 3 y fijaos a mi me suena a futuro no sé a vosotros esto es un homenaje a un viejo maestro de la televisión llamado Luis Viradvilles seguramente para los más jóvenes ya solo sea un recuerdo o ni siquiera eso y es la gran pena en el fondo podríamos hablar del Carl Sagan español un hombre que hablaba de ciencia un hombre que era capaz de hablar de publicidad subliminal un hombre que era capaz de hablar de aeronáutica astronáutica el milagro de la luna las profundidades del océano ciencia pero con un sentido divulgativo impresionante hizo programas en televisión española cuando solo había una cadena y llegaba a millones de personas con nombres tan potentes como la prehistoria del futuro que gran frase él decía amigos estamos ahora mismo en la prehistoria del futuro pero sin duda un hombre visionario un hombre que veía que el futuro iba a cambiar a pasos agigantados que el futuro ya era magia por venir tuvo un programa y un libro fundamentales lo que es la vida y lo que son las vanidades amigos Santi libros que ya casi nadie recuerda pero aquí lo recordamos para que revivan ese libro que vendió un millón doscientas mil ejemplares en España en el año setenta y cuatro era el nombre de otro programa y en homenaje a ese programa y a ese libro porque sí porque nos da la gana y nos parece precioso y en el nombre de esa necesidad como en la ouija de ver el futuro otro tipo de futuro llamamos esta sección de Santiago Camacho no puedo ver mejor cronista del futuro ese libro y ese programa se llamaron fijaos que bonito visado para el futuro el hombre mirando a las estrellas se da cuenta de que es una especie que ha cambiado la realidad y sigue sigue como si hubiera un virus increíble en su cerebro construyendo el más allá el futuro y el futuro nos va a dejar una vez más boquiabiertos enviado de ese futuro que ya está aquí Santi Camacho pues sí vamos cuando Powell Ciberger escribió en el retorno de los brujos idearon un término que se llamaba realismo fantástico para referirse a lo que hacemos más o menos aquí todas las semanas pero hoy vamos a cambiar de género en esta sección y vamos a hacer ciencia ficción pero ciencia ficción como está concebida como los que saben del género llaman la ciencia ficción dura la que no tiene ninguna concesión a la fantasía la que está basada en datos científicos y en lo que se sabe que sucederá dentro de poco y precisamente cuando pensé en un primer capítulo para esta sección qué mejor que fijarse en la informática el emblema de la modernidad el emblema de estos tiempos todos tenemos un ordenador a mano todos tenemos uno en casa en el trabajo debajo de nuestro brazo en el autobús casi ya se han vuelto omnipresentes pero cómo será la informática dentro de 30 de 50 de 100 años cuando murió Steve Jobs ese visionario qué llevaba en la cabeza qué imaginaba qué sucedería fíjate que por un lado tenemos a Steve Jobs y por otro lado tenemos a Luis Miravilles en los años 70 y los escritores de aquella época yo he llegado a conocer a muchos que cuando salieron los primeros ordenadores personales renegaban del procesador de texto se decían que nunca dejarían de escribir o a máquina o incluso a mano el mismo Fernando Jiménez del Oso escribía manuscribía a pluma y JJ Benitez sigue escribiendo a máquina pues Jiménez del Oso había que transcribirle absolutamente todos sus textos porque él escribía a mano pero las cosas han cambiado la informática se ha convertido en una herramienta absolutamente imprescindible y el avance es imparable ese avance se basa en una cosa que se llama la ley de Moore Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel y estableció en 1965 una ley que se ha cumplido inexorablemente que decía que cada 18 meses cada 18 meses se dobla la capacidad de proceso de los ordenadores disponibles y eso sigue siendo válido hoy eso sigue siendo válido aunque puede que no durante mucho tiempo fíjate siempre se ha dado el dato pues de que uno tiene ahora mismo en su teléfono móvil más capacidad informática de la que llevó al hombre a la luna o que mira ves las tarjetitas estas de felicitación que grabas tu voz y se la mandas a un amigo para felicitarle por su cumpleaños o por cualquier otra cosa eso es más potente que cualquier ordenador de los que había pues en los años 50 o principios de los 60 pero es más por dar datos más actuales una consola de última generación una PS3 una Xbox tiene más capacidad de proceso que el mayor ordenador militar que había en 1997 es decir en una fecha muy 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 reciente claro y la gran pregunta que lanzamos hagamos ese visado para el futuro Santi ¿cómo ves? ¿cómo ven los científicos de primer nivel mundial y a los que no llegamos? ¿cómo serán los ordenadores del futuro? pues los ordenadores del futuro no serán habrá chips informáticos en todo en las latas de conservas en los billetes del autobús en nuestra ropa en nuestro cuerpo fíjate que tendremos ordenadores que podremos vestir y uno de ellos lo podemos ver en lo que llaman en el ejército estadounidense el proyecto Land Warrior soldados que ya a día de hoy van equipados con un complejo sistema informático que les permite ver en tiempo real en una diminuta pantallita que cae sobre uno de sus ojos ver el campo de batalla la situación de sus compañeros de sus enemigos nos lo explica Phil Pitts que es uno de los responsables del proyecto el sistema tiene diferentes partes un ordenador que contiene un repetidor de gps un sistema de radio que es un emisor de señales y un casco con una pequeña pantalla flexible de 2 pulgadas que se puede bajar para colocarla sobre tu ojo esta pantalla te permite ver como si estuvieras ante una de 17 pulgadas y tiene otro sistema interno de gps ¿me quieres decir Santi que llevaremos unas gafas para que todo el mundo lo entienda y sea gráfico y lo asuma no ser soldados de élite sino que por la calle en no muchos años llevaremos unas gafas por ejemplo o incluso lentillas que proyectan una pantalla y que podemos manejar esa pantalla sin teclado sin ordenador sin nada claro y que nos indicarán elementos de realidad aumentada que iremos a una ciudad desconocida para nosotros e iremos viendo el nombre de las calles según vamos pasando o conoceremos la historia de los edificios que estamos viendo según vamos pasando sí o de los cuadros que vemos en un museo nos contarán sus detalles es absolutamente maravilloso y sobre todo es real en estos soldados del proyecto Land Warrior el procesador que llevan para manejar todo esto no es una complicada mochila no es un elemento pesado es su propio casco y un elemento que es poco más grande que un teléfono que un smartphone actual es decir algo que pueden llevar perfectamente en combate y que no les abulta para nada pero es que nuestros coches también serán ordenadores nuestros coches como veíamos en alguna película de ciencia ficción como Yo Robot andarán solos y eso a día de hoy también es posible DARPA la agencia de proyectos avanzados de la defensa estadounidense convoca un premio que se llama el Urban Challenge un premio de coches absolutamente robot coches absolutamente autónomos que tienen que circular por una ciudad real y llegar los primeros a la meta nos lo cuenta Chad Vander uno de los responsables del proyecto es conocido como el Urban Challenge con un premio de 3 millones y medio de dólares para los ganadores existen 3 grandes misiones con 19 submisiones ejecutadas por coches que no son controlados por humanos excepto por especialistas de emergencias los vehículos deben desplazarse y orientarse por ellos mismos yo he escuchado a algunos hombres del mundo de la informática que en muy breve tiempo si no ya en los ámbitos militares no habrá en nuestra casa una pantalla sino que teclearemos directamente en la mesa que tendrá una representación como teclas una imagen tridimensional de teclas y que la pantalla por supuesto no será sino será simplemente una imagen proyectada por algo y un último concepto te voy a dar de lo que podremos hacer con esas pantallas casi invisibles o casi intangibles con un guante accederemos a lo que se denomina la tecnología áptica cuéntame esto porque esto me ha dejado ya noqueado tecnología áptica áptica ese guante estará dotado de uno de los sentidos que nos falta en la informática la realidad virtual del tacto millones de microagujas de microalfileres podrán reproducir el tacto del terciopelo el tacto de la seda o el tacto del papel de lija o del cuerpo humano de otro cuerpo humano efectivamente eso es de lo que se trata de poder tocar esas cosas que veremos en tres dimensiones no solamente verlas en una pantalla como si se saliesen de ella sino poder estirar la mano y tocarlas me quieres decir Santiago porque yo creo que lo importante de esta sección es que lancemos imágenes del futuro y que sean muy cotidianas que tú y yo en nuestra casa abriremos un programa que no está enmarcado en ningún sitio y que nos muestra por ejemplo el desierto de Nazca y que yo con mi mano con ese guante muy ligero tocaré el desierto cogeré la arena tocaré las piedras que rodean los geóglifos de Nazca o sea estaré allí realmente desde mi casa y no solamente hacer teleconferencias sino hacer telepresencia telepresencia es decir estar con tus amigos lejanos tu amigo que está estudiando en Nueva York o tu familia que está en otro país y estarla viendo interactuando con ella cenando en tu comedor como si estuvieran allí y simplemente por una conexión informática o sea eso es la fantasmogénesis convertida en realidad está pasando está ocurriendo y como decimos lo más extremo de todo esto son esos chips en nuestro cuerpo y repetimos no es ficción se han tirado soltando estas cosas de vez en cuando visado para el futuro está haciéndose ya lentilla con la que interpretar el mundo de nuevo lentilla que será también una pantalla de ordenador con un láser para que te hagas una idea de las tecnologías diminutas de las que estamos hablando de 160 átomos de espesor y eso es una máquina que funciona y que podría convertirse en una pantalla que proyectará sobre nuestra propia retina las imágenes o sea quiero estar en frente de la sábana santa de Turín y tocarla sin dañarla y sentir la sábana santa de Turín y no sentirás igual que si estás delante de la sábana santa de Turín puede ser pero la experiencia será prácticamente idéntica es alucinante lo que el ser humano y que reconocerlo está logrando claro que nos parece inconcebible como lo que le podría parecer internet a mi bisabuelo por ejemplo inconcebible inimaginable el lenguaje no llega a cosas que están por venir esa va a ser la sección de Santiago Camacho combinada con sus otras secciones por supuesto pero que mejor cronista para el futuro Santi alimentación vehículos guerras maquinarias belleza estética todo como si era en el futuro nos irás contando claro que sí gracias compañero y vámonos porque estamos ya parece mentira en la red virginia virginia es una de las ganadores que nos decía buenas noches cuando tenía 8 o 9 años y mi vecino 15 jugamos con la ouija durante varios días no pasó nada al final un día invocamos a la famosa verónica esa noche de madrugada en casa de mi vecino toda la familia pudo ver una figura como de una mujer anciana paseaba por el pasillo por el pasillo de la casa creyeron que era mi abuela que vivía con nosotros al día siguiente se lo preguntaron a la abuela y ella no había estado allí la noche anterior pues virginia una de las ganadoras valencia amparo cuñat nos decía yo hacía en el instituto y hacíamos al principio de vez en cuando pero al final nos enganchamos hubo una vez que salió un espíritu de un chico que se había suicidado y que quería que llamáramos a su novia para que le dijéramos que se había matado porque se había enterado que se la pegaba con su mejor amigo como ella no sabía porque se había suicidado nos dio su número de teléfono para que se lo dijéramos y llamamos y era verdad que vivía en ese número una chica llamada así pero colgamos y nunca le dijimos nada y Alejandro Moreno Sánchez es el último de los ganadores Hola milenarios el tema de la ouija siempre ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención a mis primos y a mi y siempre que lo hablábamos mi primo Manu mucho mayor que yo y que nosotros nos contaba lo que pasó una noche él y unos amigos la hicieron y cuando terminaron unas tijeras que había en la mesa salieron volando y se clavaron en la puerta nunca nos atrevimos a hacerla y por eso creo que también nos dio cierto respeto pues nada que nos manden su dirección y les mandaremos la película Thirst y para toda esa gente ouija mediante o no porque hay muchos problemas ahora mismo en todo el mundo y en nuestro país muy especialmente para todos eso es un poco de alegría estas ondas que sabemos que reconfortan a más gente de lo que pensamos precisamente los amigos del circo del sol representan algo en mi opinión en mi opinión muy personal muy elevado una sensibilidad muy especial nos da la impresión y lo hemos hablado y será motivo de algún problema de algún programa no un problema que bueno existe ahora un removerse de las conciencias y del mundo que es digno de estudio es un honor para nosotros estar aquí contando todo lo que está ocurriendo lo que está pasando precisamente incluso había personas que para el 11 del 11 del 11 se habían concentrado en un lugar sagrado y mágico como la gran pirámide y ha habido ciertos disturbios no han podido entrar han cerrado las pirámides a cal y canto porque no querían que grupos esotéricos hicieran ningún ritual dentro de las pirámides la eterna batalla entre la racionalidad a ultranza la lógica una lógica que está muy bien porque nos permite que la ciencia llegue a esos límites que contaba Santiago Camacho pero por otro lado ese cortarnos el cordón umbilical con la magia y lo sagrado como que no nos gusta porque eso significa también cortarnos la fantasía las alas del eterno sueño del ser humano ha sido un placer Carlos Largo Fermín Agustí Noel Calero alegría para vosotros amigos Santi mañana en la tele como siempre mañana en la tele como siempre la cita que no se puede uno perder claro que sí y empezaremos con una historia tremenda en el monte Abantos el monte Abantos mítico lugar sagrado lugar que no es solo físico por supuesto sino mucho más mañana nos vemos hay unas imágenes de parapsicología soviética que no os podéis perder la verdad que no son unas imágenes impactantes que tiene que ver ahí alrededor de las doce y media de la noche pues ahí estaré allí nos veremos gracias como siempre Santiago ha sido un placer de verdad pasado una semana muy feliz a pesar de todo este movimiento impresionante que ocurre y nunca olvidéis eso la fantasía la magia los sueños la capacidad de ensoñar la capacidad de ir más allá de lo puramente físico una de las cosas que nos hace precisamente humanos hasta dentro de siete días y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo